¿Qué es el Consejo Central? ¿Qué es el Consejo Central? Me convenció que es un procedimiento que debería haber usado dentro del tiempo que le pongo para tomar contacto con los problemas más cercanos que le preocupan a los cuerpos, a la gente en la medida que he pedido que para mis sesiones abierta como cesta. Yo soy hombre monteviriano puro y el hecho... Yo soy monteviriano en el sentido de que mi vida trabajó en Montevirio y en otras ciudades, pero el hecho de ir a recorrer los tres primeros años de la expresión del cargo regularmente en el interior me abrió mucho el conocimiento, la cabeza, el ver cómo es un lugar más pequeño en relación con el ambiente de todos los días y en particular el ambiente intelectual y académico en el interior. Y esa convicción me vino de haber estado muy regularmente conversando con listos de docentes, de profesionarios, de estudiantes, de pesados, que me expresaron con mucha libertad. En los primeros tiempos, creo que en todos los tiempos, le pedí a los presidentes de la Comisión Coordinadora y a las autoridades locales que no estuvieran en las reuniones porque querían recibir la opinión directa. Es un asunto que se plantea distinto en Montevideo y en los ambientes chicos da las opiniones más cercanas, incluso en más que en los ambientes grandes, eso se nota por todos lados, incluyendo en la vida universitaria. Y de esa experiencia se me dio ahora que estoy entrando en mi cuarto año de ejercicio del cargo, que esa es una primera razón por la que, la primera es una clasificación general sobre el estilo. La razón, pero esa una de esas es esta que les estoy diciendo. Yo fui doble cargo el 2 de septiembre y este ciclo lo empecé unos días antes del 2 de septiembre de este año, o sea que efectivamente dentro de la cantidad de reuniones que estoy teniendo, que no terminaba en el extracurso de septiembre y a pesar de haber hecho un viaje a 0-10, me entró todo bien porque la gente colaboró en que no marcharon. Así que hay una razón que es eso, pues, manifestable. Nuestra preocupación es la del equipo de restaurado cuando acá hay un miembro, uno lo pasa que viene a estar como egresado, uno como asistente académico, es decir, gracias a Soto, la voluntad nuestra era precisamente eso, es decir, alguna de las cosas que queríamos hablar en este periodo de ejercicio del cargo y realmente en los cargos del equipo. Hay una segunda razón que ahora, capaz pasando el tiempo, va perdiendo importancia, pero como lo dije al principio, lo que debo decir ahora es que el equipo de restaurado se completó con la designación, muy tardía, pero designación al fin, del prorector de extensión en relaciones con el medio, y con el responsable del presidente de la Comisión Cordial del Interior, dos renuncias que de las cuales estaban marcadas, digamos, en términos del equipo y de ellos, que cuando aceptaron, nos pusieron plazas en algunas condiciones que se fueron dando, por lo cual no era dudosa para nosotros, pero en la realidad que se demoraron algunas de esas, el equipo se completó. Y se designó un cargo más que cae en una categoría bien distinta, pero con la importancia que el asunto tiene, que merece destaque y así lo que dice de primera también, y es que no estábamos con delegados en el fondo de la solidaridad. El contador Martínez Juárez, que era delegado de la universidad en la comisión honoraria del fondo, destaco en la honoraria, como se habla mucho de los sueldos, ese equipo es honorario, la dirección en el presidente incluso. Y la designación de Atilio Murcio como delegado universitario a esa comisión es un aspecto que nos cubre de una cuestión que es particularmente importante para los planes democratizadores de la institución. El fondo paga 8.000 becas de estudiantes, montos bajos, según decimos todos, pero son 8.000, y está demostrado que ha tenido impacto. Son gente básicamente del interior, mayoritariamente mujeres, que estudian en el interior o en Montevideo, necesitariamente Montevideo porque Montevideo sigue siendo gran parte de la universidad. y paga a través del adicional que es administrado por el administrado, pero se recauda por el mismo fondo, la mitad de las obras que estamos haciendo ahora actualmente. El presupuesto de obra del año 2017, 2018 y 2019 va a estar financiado en la mitad exactamente con los fondos del adicional y son cosas, por tanto, que nos interesan muy fuertemente, todas relacionadas con eso, son tener una universidad que está seleccionando. por más que uno de ellos, el mando mismo, no sea administrado por nosotros ni conseguido mando. O sea, el dinero que nosotros no vemos en términos de dinero, pero sí vemos en términos de la eficiencia para la institución. Así que tener un buen delegado ahí es importante, porque fue el rector de gestiones, designado en el periodo de guardia, el doctorado de guardia y actual, en el periodo inicial de Carlos Sena, y ahora se recuperó una tarea de política y de gestión muy importante. Bueno, ese es el entorno, digamos, del asunto y yo debo decirle que yo vine a decirle algunas ideas de lo que querríamos hacer y a dar algunos otros principios de las ideas y a oír los problemas que hay aquí. Ya la DECA no me ha entregado un informe sobre la situación al ingreso del estudiantado de la creación de este año. No vengo a discutir, eso es lo que quiero decir, es decir, lo que quiero hacer con más claridad para no dar la pelea voluntad. Yo voy a aceptar opiniones, voy a dar mis opiniones y la inclusión, como verán, la mayoría tiene que darse abajo. Por más que yo creo que todos opinan, yo también, desde mi lugar privilegiado, si quiero, pero es un tema que lo que me da la inclusión, sobre muchos de ellos yo mismo no tengo la opinión formada al final, así que tampoco vale la pena que entremos en una polémica, la polémica sí es charlada, aclarar puntos, es un tipo de cosas así. El primer tema, que está indicado en una carta que mantengo muy breve del pedido de hacer estas cosas, tiene que ver con el estatuto de personal docente. El estatuto es el segundo documento normativo de la institución, el primero es la ley orgánica, el segundo es el estatuto, yo creo que hay muchas discusiones sobre eso, de la pintura que regula a uno de los cuerpos principales humanos de la institución, regula el ordenamiento de más de 9.000 personas y más de 10.000 cargos, es una cosa que es grande, incluso sobre mucho, que el estatuto tiene casi casi salido como la ley orgánica, de su versión original, y sus bondades lo hacen difícil de cambiar, como pasa con la ley orgánica. El hecho de que esas documentos que tienen mucha coherencia interna, que fueron bien redactados, que en sus partes del principio, muchas cosas están bien dichas, para decirlo respecto a la ley orgánica, escribir de nuevo un artículo 2 bien escrito lo va a dar más trabajo que aceptar en esta hora, lo digo con mucha sinceridad, y por lo tanto esas son las cosas que han hecho perdurar en nuestro documento, más allá de que los tiempos cambiaron mucho, las condiciones cambiaron mucho, los tamaños cambiaron mucho, yo no sé cuántos docentes sabían cómo se hizo ese documento, pero seguramente eran un mil, no eran diez mil como básicamente somos ahora, sobre el mercado a lo mismo, a la cifra de un poco más de diez mil, que son los que yo tengo en la cabeza de los años iniciales 60, a los más de cien mil que tenemos ahora, la respuesta de cómo se puede un registro, después el número de facultades ha variado enormemente, el servicio que los registros prestan. Por lo tanto, discutir un estatuto es un problema importante, el estatuto se ha discutido muchas veces, la última para no ir al pasado más remoto, culminó sin resultado en el 2013, hay documentos del gremio docente, del FEMP también, y del Consejo Central, referentes al asunto, pero en alguna fecha de la disistencia se pasó a la base de la discusión, y después no pasó más nada, estamos tratando ahora de que suceda. El procedimiento que yo fui avisando en el Consejo Central, no los detalles que coinciden que estaba en discusión, que estaba trabajando, yo si se quiere, o el equipo electoral, donde el asunto fue comunicado a la discusión central, sistemáticamente, tanto solo para decir una cosa que recuerdo bien, que cuando se distribuyeron algunas cosas relacionadas con ejercicio de cargo de personas agrávidas, en relaciones con maternidad, paternidad, nos pusimos a pedidos de cargo de comisiones sociales, un plazo que era septiembre, y por suerte este proyecto apareció en agosto, incluyendo a ese aspecto, que expresamente a los otros problemas, ese concepto de conclusión. no sé si, no sé si Piñera estaba pensando que estuviera resuelto el tema en septiembre, supongo que no, porque tres, cuatro meses no nos va a dar como resultado un nuevo estatuto, pero la inclusión en el marco del nuevo estatuto sí. cuando le propuse a tres docentes cercanos trabajar sobre los textos anteriores, tanto de ADUN como de la universidad, para hacer una primera presentación de un texto ordenado, articulado del estatuto, había tres opciones, podría decir, un dos con una con variantes, una que era mi opción primera, era el estatuto nuevo, o sea, era ignorar el estatuto actual y pensar todo de raíz. Los estudios de, no sé si se llama derecho comparado, o lo que sea comparado, mirar los estatutos de instituciones parecidas o distintas, fue trabajoso, hay muchas variantes de formas de realizar el cuerpo docente de una universidad, a una de las que tiene una estructura, las que vienen de la tradición reformita cordobesa, digamos, también son muy distintos, y son cada vez menos, vamos a decir la verdad, porcentualmente, esto lo hablaré un poco después. Entonces, la otra principalidad era tomar el actuar y hacerle a muchas o pocas políticas, las dos aplicaciones, la verdad, la de dos A, B, muchas o pocas, las pocas eran corregidas en una cosa, agregar las cosas que las que había hecho regalos, por ejemplo, la mucha, que creo que es el camino definitivo, tomado, que se hizo, no se sucede, no me lo hacía, tendría que mirar mis agendas para decirles cuándo empezamos, pero fue por, hace cerca de un año seguramente, el equipo de gente, un docente de derecho, un docente, el presidente de la Comisión Central de Asuntos Docentes, que fue el último informe del director central, él no era el presidente, pero la integraba a la Comisión, Alejandro Gil, que es el que estoy hablando ahora, Yanela Barlazano, la primera, y una tercera persona, que fue con la que trabajé más directamente en la Facultad de Ingeniería, como miembro del gremio docente de Ingeniería, en el 2011, en el 2013, el Nicolás II, que es un docente de física de la Facultad de Ingeniería, ahora en el 20 de octubre del país. Yo le pedí a ellos que hice un proyecto, el proyecto es de ellos, eso es lo primero que les tengo que decir, no es el proyecto del rector, el proyecto de hecho a pedido del rector, pero por otra gente, yo puedo tratar de empezar a decir ahora que espero que la discusión empiece y decirle alguna disquepancia que yo tengo por los textos, y esto nos hace decirlo claramente, porque no hay misterio, pero creo que ha sido muy bien tomado, no sé, viendo que nadie dijo una cocina más, o no sé qué, sino que se vio como una, como en la medida que se vio que se tomaban en cuenta los antecedentes, muy claramente se lo ha pospoblado eso. Y creo que el asunto entró en adulto unos días antes que lo que se oficia en el central, eso fue un problema pesado, decimarse o algo así, por cierto que ahora está planteada la discusión, hay un texto presentado, el texto está a estudio de la Comisión de Asuntos 2F, que realmente no sé qué es lo que está pasando, no es un texto revisado por política, eso lo digo a de pique, porque preferimos, pero usted está un poco la decisión política, por el directo, pero queramos que meternos con el articulado tan al fondo que era la coma, tenía que estar acá y no acá, y era entreverarnos en cosas menores, así que el texto pudo entreverar eficiencias de formato, porque no tuvo ninguna revisación jurídica. Se están haciendo consultas jurídicas, por temas que son sutiles, me voy a decir uno porque sé que se ha planteado en muchos lados, el asunto de qué pasa con un docente que no es reelecto, es un tema que uno puede decir, bueno, lo que se paga es en un año más, no sé lo que quieran, no más no me voy a decir nada, y entonces había dudas si se podía hacer eso, porque el formato de la discusión es que el local no cesa, y cesa, cesa, se podrá poner condiciones, podrá contemplar, por ejemplo, lo que decía antes del embarazo, cosas así, pero que el cese no es cese, sino que es otra cosa, no cabe en el formato jurídico, yo digo lo que me parece que no van a decir, pero hay que esperar que venga el informato jurídico, dado que eso se pone o no se pone, si hay un software o no se puede aponer, y que también se va a quedar redactando artículos que después vinagre y se sacaba el somar contra la Carta de la Iglesia de los Humanos de las Naciones Unidas, por ser una frontería, la Constitución o la Ley Orgánica, es en lo que se trata acá. Esa es la situación, yo creo que ahí no tengo mucho más que decir, yo lo que sí tengo para decir es que quiero cambiar el estatuto, quiero promover el cambio del estatuto, no abrir una cuarta, quinta, sexta, no sé qué número de inclusión del estatuto, los plazos que Aduce ha dado yo los comparto, no le doy ninguna influencia, no le doy cualquier cosa que se presentaron, eso ahí lo perdí, yo mismo le decía que hace semanas que no leo el texto que presentaron, yo estuve cerca del proceso, eso tampoco voy a decir que no tengo nada que ver porque no me gusta mentir a mí, me voy cerca, al promovir le decía, ¿cuándo viene la octava versión? porque hay muchas versiones, pedazos, cosas que... este... cuando le presentaron la duda, porque yo lo subió, pero es un plazo, una primera discusión grande, pero no por octubre, y eso no sé si figura escrito, pero ahí me lo transmitieron así, yo lo tomé, si no es de ellos mío, es nuestro, es que tendríamos que en el primer patrimestre del año que viene tuvieramos una aprobación, si pudiéramos, una discusión muy avanzada del estatuto. Yo recuerdo que mi fecha es 2 de septiembre, para lo que nos llegaron tarde, 2 de septiembre, va a ser cuatro años que no sea rector y formalmente vence el periodo de la rectora. Un segundo tema, que va y viene en su discusión, aquí, perdón, termino en que esto, como que digo, algo que vale para todos los demás temas, es un llamado a que los servicios, los órdenes, se incorporen a la discusión de un tema trascendente para la institución, como dice el último. Hay una introducción sobre los cambios que se proponen, que son tres o cuatro páginas, que me parece que está bien escrito, o no se discute, alguna de las cosas que le dije antes, y se dice, se cambió tal y cual como se ofrece, hay que mirarlo de manera inicial de leer el texto articulado, les recomiendo que hagan ese procedimiento. El segundo tema, que en términos globales es más importante, tiene que ver con la creación de la creación de una institución de educación, la llamada ahora Universidad de la Educación, eso es un tema de transversión nacional, el sistema terciario del país se está ampliando, la ley de educación que se convirtió, la creación de nuevas instituciones terciarias, se llamaron ITS, Instituto Tecnológico Superior, y Instituto Universitario de la Educación, eso es el texto de la ley original, está claro que la ley en estos aspectos se cambió muy fuertemente, lo que se creó en lugar del ITS fue la universidad tecnológica, que tiene la extraña estructura tecnológica pero del interior, pues en un territorio no necesita tecnológico, es un contrasentido que tiene esa ley, lo digo así porque no hay que callar los efectos que tienen las cosas, está claro que se usó en medio de las formas que tenían para sacar alguna de las estructuras del gobierno, que hablando de esto un poco no se aplicaron porque la UTE está gobernada por tres personas nombradas por, no sé si por el presidente de la República o por la ministra de la Cultura y el ministro de la Cultura así está gobernada la UTE que ahora y muchos de sus aspectos no correspondían a lo que nosotros supinábamos que debería haber sido esa estructura. La ley estableció la creación de esas dos instituciones y estableció un procedimiento para concebirlas, cuando creó unas comisiones de implantación que así se llamaban, que funcionaron al tiempo, los informes y se le dio un año y funcionaron como personal muy calificado de todas las instituciones del Ministerio de la ANEP y de la Universidad de la República. Las dos comisiones hicieron grandes informes, esos informes fueron aprobados por el Consejo Central y por el CODICEN, estoy diciendo todo porque uno se va olvidando de la cosa que hay que ver la poca memoria que tenemos y la capacidad de tener en cuenta en la memoria. Los informes ambos, uno todavía no porque todavía está en discusión cómo va a ser el FMI de Educación, el IUDE. El otro fue tirado a la borda y lo cierto es que lo que se pidió tiene poco que ver con lo que informaban y aprobaron los organismos educativos de entonces. cuando se planteó la nueva discreta en este tema apareció hace más de tres años porque fue en el ejercicio de gobierno anterior y se estuvo al borde de aprobar la creación de la Universidad de Educación no se lograban las prioridades que se requerían la ministra manifestó la ministra del nuevo gobierno que el tema no iba a entrar a discusión inmediatamente en términos de diálogo personal en el caso mío tengo amistad con la ministra y sus miembros del consejo hospital junto con ella que era docente de medicina que no que eso no iba a entrar pero entró ¿por qué? no lo sé no lo está que trasciende al cargo y a algunos remoles que uno puede no conocer realmente lo cierto es que lo que apareció fue un nuevo un rehecho del texto original que no se llegó a probar achicado por algunas direcciones del Ministerio de Cultura ese tema pasó a la órbita de varios parlamentarios del partido mayoritario del gobierno no tuvo mayor andamiento eso ya fue a fin del año pasado hubo algunas reuniones convocadas por el presidente de la Unición de Educación de la Cámara de Senadores carácula de apellido y no pasó más nada hasta que luego de idas y venidas el tema el Ministerio planteó que quería hacer algo se pusieron fechas que tienen que ver con el fin de la discusión de la reducción de cuentas eso termina esta semana y en ese momento con Álvaro Rico que somos delegados de la Universidad a la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública que es otro organismo conformado en el marco de la Ley de Educación y que funciona no podemos no estar de acuerdo con cómo funciona pero funciona planteamos que si lo que se trataba de crear un nuevo organismo de educación pública dejando de lado el terciario y el terciario lo fuera parecía razonable que la coordinadora del sistema tratara el tema porque si me parece medio captado de la Ley a discusiones está claro que alguna cosa debe decir que dice que discute las estructuras nuevas el tema luego de idas y venidas para el Estado hay un equipo trabajando no en la Ley sino en los fundamentos de la Ley eso es lo que planteamos claramente que antes como se gobernaba si era centralizado descentralizado y cosas que van a aparecer hay que saber cuál era el contexto de la discusión en particular este asunto de que en realidad era acumular las cosas que ya existían de formación docente de todos los niveles y pasar a llamarlo Universidad de la Educación no está planteado tan crudamente como ya lo digo pero está planteado y hay una comisión que integra Fernando Pelaez por la Universidad y que hay un docente de Ciencias Sociales y Ciencias de Humanidades que opera en un interno que está trabajando coherentemente para elaborar documento base sobre eso que está en discusión ahora mismo y otra vez acá lo que usted le dio es cuando el tema aparezca con más claridad yo le digo por muchas dudas otra vez hay ideas y venidas de que hace avanzo no avanza hay ideas que parece que sí en la opinión pública aparece como que sí pero en las discusiones al detalle no queda clara hasta qué grado lo van a impulsar yo estoy seguro que tiene que ver con problemas a la interna del partido de gobierno problemas que tienen que ver de las relaciones del partido de gobierno con el partido de la oposición no hay por qué andar ocultando eso es imposible problemas de concepción de instituciones internas sobre qué tiene que ser la universidad de lo que opina dice llanamente y lo dice respetuosamente lo que hay que hacer es apagar la universidad de lo que hay ahora y dejarse de informar y ya está a los que dicen es para eso a los que dicen no que tiene que ser una facultad de la universidad de la república perdón así para dar una gama eso me parece que el otro interno es eso ahora que se estuvo discutiendo de lo que estaba se estuvo realizando hay una revisión del plan Mayolo está claro que el plan Mayolo proponía eso y hay gente de todas maneras en particular que sigue opinando eso ya no pido nada sobre eso porque ahora estoy diciendo que hay una gama muy variada de opiniones que quizás lo más importante de todo sea esta dificultad para encontrar un punto común positivo así que el tema se va a discutir eso es lo que digo no sé si será en el transcurso del año este que yo voy a seguir haciendo el cargo en virtud de todas estas giratorias variadas que hay está claro que el gobierno tiene un año más el gobierno no está sucediendo porque tiene el ciclo independiente y bueno por pasar después un tercer tema es el interior el interior de la universidad el interior de la universidad que ha sido mucho especialmente en los últimos cinco años de día de los seis años el número que tengo en la cabeza que no refleja en esto porque el primer número que tengo desde el año 2000 que tengo en la cabeza es que menos del 3% de los estudiantes que estudiaban estudiaban en el interior no hablo del interior sino en el interior pero el interior son cerca de la mitad del 47% o una cosa así que por lo mejor por el otro número que voy a dar muestra claramente que la mayoría tienen un poste video el otro número es que ahora en 2017 poco más del 10% de estudiantes universitarios de la universidad de la república estudian en el interior y ese salto no es del 2000 ahora sino que básicamente es del 2010 ahora yo no tuve tiempo de mirar la curva de crecimiento en el interior pero la curva debe ser básicamente acá está el 3% es el que digo primero debe ser así casi nada y de repente hace así es así la curva del seguro y acá es 2010 2012 2012 debe ser en este momento que hace la subida los números de matrículas de este año son un poco mayores al 10% cosa que es razonable lo que está apuntando los que entran tienen que ser más que el punto en el que uno está para que haya crecimiento no son inmensamente mayores son 3% hay una inserción de docentes numerosa por diversos mecanismos los pedes por un lado los cursos nuevos en el interior por otro y otros mecanismos con financiaciones muy distintas que ocasionan dificultades hay financiaciones que descontroladas por el central a través de la CSI los PDVs hay inserción de las facultades que tienen cargos propios en el interior el caso más claro de todo que son carreras esteras son enfermería que son los doctor en particular de la facultad pero trabajando bien en salto y en Rocha y en Rivera digo esto como cosa que me acuerdo si bien fácil se hace a los todos los conozcan la gente están los docentes que dependen directamente del interior mismo de los organismos del interior están las financiaciones de la Comisión de la Enseñanza que son coordinadas pero es otro origen no sé que hay una sensación de diversión que es muy distinta a lo que pasa en los servicios universitarios con teoría donde la estructura se sabe dónde está con los comunes etcétera habrá manera distinta de institucionalizar por la diversidad de cosas que se estudian en la universidad pero eso le agrega un componente de gestión como ley que esté complicado y hay un problema académico que no se ha resultado suficientemente y es la diversidad de personas que trabajan del interior en particular el cuerpo docente el cuerpo docente del interior hablando ahora con generalidad abarca gente que ha venido del exterior de lugares con tradiciones muy sólidas Newark en frente de Nueva York la universidad de Barcelona la universidad de Río Grande del Sur pero tienen un nombro tres completamente distintos eso es hay en el interior gente que unos jubilados otros familiares que ya han venido a radicar al exterior están los jóvenes que han venido del exterior a trabajar en el interior que se dieron más detalles se posee a un cargo nuevo estaban ahí dando vueltas con un poco mejorado y se presentaron a cargos en el interior eso tiene menos tradición de una institución consolidada como la Universidad de Barcelona para seguir con el ejemplo pero vienen con una experiencia reciente posgrado en el caso de ellos de un lugar distinto en algunos casos radicalmente sin co-govianos sin estructuras democráticas sin participación en nada etc está la gente que se fue de Montevideo yo lo digo mal esto huyendo de Montevideo en el sentido de que no tenían capacidad de crecimiento en el interior de Montevideo en su lugar de Virgen no porque nos persiguieran y cosas parecían sino porque había un topeo de números de cargos de grado alto y cosas así que eso fue un ejemplo variado de esto especialmente se nota que cure esto más que en los otros lugares y por tanto hay una tercera retiente de gente distinta a la cosa anterior o está la gente del interior si uno mira el crecimiento por ejemplo de DICET ahora justo estoy firmando acumulaciones de sueldo a veces y bueno mirá estas cosas más burocráticas que tengo que andar revisando y no tiene que sumar el rector a pesar de eso pero y uno mira y bueno ahora apareció una cantidad de gente que son profesores de educación física que yo no voy a poner una opinión sobre las calificaciones pero que ocupan cargos de grados 1 y 2 en su lugar de residencia Paisatú del Este etc y ocupan muchos de ellos cargos de servicio como usted lo quisiste acá separado en las unidades de enseñanza las unidades de comunicación las unidades de extensión eso casi toda gente del lugar profesores de secundaria con buena formación algunos secretos del IPA eso gente propiamente del lugar que se incorpora a la universidad de la República todo eso capaz que hay una categoría más pero esas son las más grandes estoy seguro genera un ambiente distinto a la normal porque son ambientes con tradiciones totalmente nuevas y con experiencias atrás muy distintas y lograr que eso funcione coerentemente como una unidad académica y de equipo no es inmediato así que ¿qué hacen los problemas con la consolidación del trabajo con el interior? más bien que es una trivialidad el centro tiene cada problema porque esa gente queremos que trabaje bien cada uno tiene su línea de trabajo sus preocupaciones sus intereses su vida personal aparte de todo porque ya la tenemos todos así que no es la vida personal es la vida en la institución genera dificultades que hay que ayudar a solucionar y el aporte que tenemos que hacer las instituciones centrales metropolitanas es muy grande para que eso suceda se están tomando medidas de corte grandes para ayudar en ese proceso se le han puesto unos topes topes no plazos al funcionamiento de los PDV eso se mostró allá del Consejo Central por la vía de decir que lo que no se gastó hasta tal periodo pasó la bolsa del interior por la duda entonces lo vamos a repartir por todo el lado lo vamos a repartir por todo el lado va a quedar al interior para como dice la institución de todo el central consolidar la estructura permanente hay quien ha interpretado que esto quiere decir la estructura docente permanente y está equivocado no dice la paradocia dice estructura permanente así que puede ser no docente y eso va a hablar inmediatamente después y si está tomando pero se va a discutir pronto una de esas cosas que no puede ser que de un año en la discusión después que entra en el Consejo Central una ordenanza de departamentos del interior que es necesario tenerlo porque estructura permanente en cualquier lugar de la universidad cualquier hombre en casi todo lugar de la universidad significa una estructura relativamente grave algunas van a ser interdisciplinarias porque por el modo como está constituido el interior va a ser interdisciplinarias los que venimos desde el lugar donde son disciplinarias los departamentos eso vengo yo estoy de matemática de la mitad de ingeniería lo que tenemos que hacer nosotros es muy grande somos casi 100 docentes nosotros en una estructura sola así que los criterios de distribución de dinero interno la relación del departamento con el regional son sutiles porque otra por lo que dije antes de las experiencias diferentes por un lado pero porque van a ser estructuras nuevas ellas mismas los departamentos así que hay un problema importante que yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para avanzar porque la importancia que esto tiene para cada nacional es muy grande el esfuerzo por regionalizar y no por departamentalizar que es una lucha permanente es una lucha es cosa de siglo y ya está cada uno quiere tener lo suyo y la estuve antes de ayer presentando antes de ayer el sábado de noche presentando un libro en San José en la feria del libro de San José y ya lo primero que dicen es cuando vamos a tener algo en San José y cuando el gobierno lo desplata respecto a lo fácil en día con lo que tenemos no podemos hacer más de lo que ya estamos haciendo al último reciclar un poco de dinero con todo lo que dije antes eso a ver cómo hacemos para que no se desbande lo que estamos haciendo bastante bien el interior tiene un problema con los funcionarios de los docentes de carencias o de formación importante la resolución que se tomaron oportunamente financiaron la estructura docente grande y dejaron un poco de lado la estructura docente estamos teniendo problemas de capacitación en el litoral norte yo les recuerdo que la parte de administración financiera sigue siendo controlada desde el centro no es intervención lo que hay pero es parecido más leve la intervención y eso porque porque no se hacen bien las cosas para decirlo rápido no estoy echando la culpa a nadie otra vez vuelvo de nuevo y alcanza con eso falta gente en el este todo un problema auténtico así que el hecho de que queramos crear cargos en este con la plata que tengamos en particular esta que estamos reciclando de los PDU es de los marazonables está habiendo una discusión capaz que ahora mismo en la CCI sobre este tema así que el atender con cabeza generosa y exigente a la vez para el crecimiento consolidado en el litoral fue siempre pero ahora es un punto central visto que efectivamente los primeros pasos se dieron muy bien y hay que ver cómo los primeros pasos no se nos dieron hay problemas hay problemas de diversos tipos hemos hecho grandes inversiones en parte permitiendo el uso de las economías de los PDU que es una cosa que no se dio cuenta porque es una cosa pura discusión pero la gran ventaja de los equipos de los PDU fue esa que fueron dos grandes ventajas asegurables la financiación para los que fueran buenos de la dedicación total por un lado porque el cargo venía si así era pedido por la dedicación total no conseguía financiar cosas distintas muchos casos hubo de gente que se presentó al cargo de los financiadores y que no porque no estaba capacitado para hacerlo y el uso de sus economías o sea que en los primeros años se creaban cinco cargos nuevos se proveían dos había tres que estaban generando economías esas economías se las dejaron usar en el propio PDU que es el nuevo en el propio grupito no en la facultad o en el departamento un grupo de cinco personas y eso entre comillas mala costumbre porque uno tiene que hacer así toda la vida y así toda la vida es imposible uno universitario es de esa manera y esas discusiones hay que ir a procesar o discutiendo o teniendo la dificultad que hay que tener el problema de los funcionarios que le hacemos hoy porque estamos ahora en medio de un río porque algo que he dicho nosotros hemos logrado con los funcionarios dar un paso muy importante que por suerte fue muy admiso y muy recordado que no hubo un convenio colectivo sobre la condición salarial ese convenio colectivo si ustedes quieren la base de la evaluación del presupuesto lo digo porque hay cosas que como uno lo dice en el momento después se olvida que es así pero la evaluación presupuestaria publicitaria presupuestaria no lo que gastamos es mucho menos lo que gastamos está basada en seis más uno que más o menos tomó un salario que es seis por ciento de productos internos dedicados a la educación pública uno por ciento de un periodo dedicado a la investigación y el desarrollo del seis por ciento nos corresponde del 20 por ciento a la universidad y no cuenta con la demás gente eso da tanta plata y firmamos más o menos en paralelo firmamos un convenio diciendo que el salario al fin del periodo que es a donde se aplica estos números de seis más uno que iban a ser tanto para los cargos de ingresos no lo sé por suerte la fórmula era que es clave hubiera estado bueno que lo que prometíamos para los salarios no entrar del seis más uno o sobrara mucho porque lo que se pedía era mucho para los salarios entró y eso tiene una tranquilidad inmensa porque efectivamente en una elaboración donde el PIC estaba todo el mundo de acuerdo con lo que fue visible sigue siendo visible diría yo fue un logro grande después a lo largo del ejercicio del periodo fueron apareciendo problemas es cierto que tratamos de ser bastante rigurosos en el ordenamiento de la institución yo pongo como ejemplo esto una cosa que ha dicho en el Parlamento y siempre no es aplaudido porque no se aplaude en las sesiones de la Comisión de Presupuestos pero se aplaude realmente la universidad empezó todos los años restaurados con déficit déficit visible se sabía de donde estaba generado y tomamos medidas para que terminara un símbolo y no salió redondo en el primer año no sobró nada en el segundo apretamos un poquito más estas cosas sobró plantas en relación con el déficit o sea ahorramos más de lo que necesitábamos para decirlo rápido y este año está sobrando también esa necesidad de buena administración la estamos queriendo aplicar en muchos lados y no era problema cuando se toca la gente a problemas trivialidad para el medio o sea ¿va a cerrar más riesgo? si se va a cerrar más riesgo si queremos ordenar vamos a tener que ordenar que lo vamos a hacer eso se manifiesta en los comedores el precio de la comida a los comedores es altísimo 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 tanto como comer un barro de parar lo que nos sale a nosotros cosas que hay que ver la comunidad o analizarlas nos hemos puesto como criterio que los servicios del comedor son para dar de comer a los clientes que no tienen recursos ese es el objetivo de los comedores no mantener una comida que son cosas distintas así que el servicio tiene que empezar el servicio ha aumentado el número de becarios que reciben comida a lo largo de los últimos años creo que ya empezó antes se ha ido aumentando y se ha hecho con instalaciones algunas mal hechas pues la verdad el doctor reconoce como el número tiene defectos importantes ampliando los servicios a cantinas diversas propuestas tratando a gastar los costos eso también porque la verdad que el número de lo que sale en la comunidad es importante y eso ha generado problemas que sumado a algunas discusiones sobre asuntos de capacitación generan una discusión y otros que ahora están en moda porque están en las plataformas que están planteadas por ahí han traído pideces en particular con el proyecto de gestión al cual es una novedad de esta semana esta semana no porque es de la semana pasada ahora le están pidiendo la renuncia yo no he recibido ninguna comunicación oficial desde el día se lo acabo de decir adiós el rector no sabe ni que amenaza con una ocupación mañana el rector no sabe que le están pidiendo la renuncia a una de sus manos cercanas y veremos si no digo nada porque es una de sus concreta que está pasando querríamos dar mejor capacitación al funcionario o no tengan y ese es un clavón que plantean los cargos generales y los administrativos más importantes o los servicios en el sector de la educación no docente en el interior en particular no va por por Rivera por Rocha no sé por donde quiera y eso el hecho de que no estamos cumpliendo con las funciones de capacitación bien es un problema lo primero que se da en el interior es por qué no se hace aquí la capacitación comercial está más barata en el lugar que se va en Montevideo que se asume recurriendo a servicios estatales de la capacitación de profesional que son buenos eso no lo duda nadie por qué no hacerlo porque ya está creando repitiendo estructuras a nivel de cada ente es otra cuestión que está planteada y para eso hemos encontrado dificultad y vamos avanzando en el asunto hay más cosas de la polémica pero que estén los así de la influencia general me parece que estas son las más importantes Fernando le voy a hablar un poco de algunos problemas de enseñanza que yo los ordenaba ahora y más bien que les hago para dejar a Miguel en torrenta agregar alguna cosa que yo mismo quisiera agregar ¿a qué hora a Miguel le doy a la empresa? no sé si no no si no me puse un toque de capacitación que voy a ir a hablar de esta primera intervención pero todavía me sobra el diez minutos por lo menos un tema que no está planteado en la carta esta que mantiene es un tema relacionado con una discusión que querríamos abrir una discusión de amplio aspecto diría yo el título es muy simple yo diría habría una discusión global sobre la forma de relacionar los humanos y los seres humanos y quien dan una visión antropológica en términos de la colaboración entre los seres humanos que es un tema tiene que ver con valores como se llaman en las otras categorías incluye el método filosófico económico en el social variado bueno en el modo de ser los seres humanos en la psicología tuve conversaciones con cuatro decanos no incluía la psicología acá no voy a andar diciendo cosas que no dice recibí una excelente respuesta de los decanos respectivos y si no hice más todavía eso fue hace un mes es porque quiero terminar este ciclo y si encima ahora se viste este video con los funcionarios y otros varios cosas personales mías de grupo de video y cosas de matemática pero apenas termine esto vamos a convocar no sé qué es la palabra que me sale un foro si ustedes quieren para discutir estos temas con jerarquía empezaré con lo que consulté hasta ahora que creo que muchos de ustedes a nombrar gente que pensaría en una de estas cosas me parece que es una cosa importante desde un lugar independiente como es la Universidad de la República una discusión sobre un tema que sobrevuele la cantidad de discusiones que andan en nuestra red que está vinculado con el tema de desigualdad desigualdad también pero no lo más breve para decirles expresamente a este tema un segundo asunto del que no del que no escribí en la carta se refiere a los problemas internacionales del sistema de educación superiótica este es un tema poco tratado a nivel general no es un tema del día a día de todo el mundo está claro pero lo cierto es que la la ley que voy a hablar de la toma de Córdoba es que estoy el hecho de que estos números son tal cual el 78% de los estudiantes terciarios de Brasil lo hagan en instituciones privadas la mitad de ellas confina el lucro es una buena muestra de que este puede que es un tema que no tiene tanta autoridad en Uruguay pero es un tema fundamental el hecho de que la educación superior se imputa en los organismos internacionales de comercio de servicios gas etc es otra hay un negocio de los expertos todo el sistema de ranking que se ha extendido y que es muy utilizado en referencia a muchos lados el que tiene incorporación directa de todo esto y nosotros no podemos mirar estos temas como si fuera totalmente ágil porque las cosas avanzan el mundo va por un lado que no se puede no querer y lo mejor que uno puede hacer es conocer lo peor que uno puede hacer es decir eso no existe nunca va a llegar no pasa nada porque no es seguro que sea así así que estudiar esos fenómenos es una cuestión importante la conmemoración de los 100 años de la reforma de Córdoba de Córdoba que la fecha es 15 de junio de 2018 que la Tococoso no va a ser en ese día la conmemoración porque ese día comienza el campeonato mundial de fútbol que es un acontecimiento universal no sé si bueno son difíciles hacer comparaciones pero bueno pero está ahí así que pretender reunir a 100 rectores y no sé qué ese día parece que es casi imposible va a ser es un viernes ese día va a ser en la semana previa ese día en la conmemoración a escala latinoamericana va a ser una reunión que va a inscribir celebraciones propiamente dicha en Córdoba en la Universidad de Córdoba en la misma universidad donde se produjo se escribió el manifiesto criminal dato muy interesante que bueno ahora el manifiesto criminal no fue escrito por estudiantes fue escrito un abogado que tenía 28 años en ese momento y bueno no estaba ahí como cosa yo que estuve leyendo a Rodó últimamente por razones del centenario también la verdad que leyendo a Rodó leyendo el manifiesto criminal leí una literatura o puedo decir las cosas parecidas pero eso es un instante literario este lo cierto es que va a haber una conferencia regional para estudiar los problemas de la educación superior hacen algo de la reforma de la reforma y me parece que lo tenemos que aprovechar para nosotros tener una estructura con el debido cuidado política que se preocupe en los temas internacionales de la educación superior la universidad lo que tiene ahora es una estructura bastante grande administrativa en la dirección general que se preocupa de los trámites de las relaciones internacionales no de la política de las relaciones internacionales y yo estoy hablando de cosas distintas pronto va a aparecer aquí una propuesta sobre sobre cómo reestructurar esto de manera de tener un lugar donde la universidad piense sus o los problemas internacionales los finos grandes lo que ha dicho hasta ahora lo agregado para no entenderlo demasiado y esto incluye la política de los bancos financiadores hacia la política de la universidad superior que la hay la hay documento más polémico de hace unos 10 años que eran documentos del BID del Banco Mundial para hacer los recuerdos las instituciones en los organismos internacionales de financiación no de financiación sino de elaboración de las instituciones internacionales también los fondos de inversión que invierten en la educación superior cuando dije que la mitad del sistema brasileño que es el número es que la mitad del sistema privado brasileño es de fondos de inversión no es de una secta ni de un grupo religioso y de esas cosas que son los que uno está acostumbrado de la cara son de fondos de inversión que no tienen ninguna fuerza repetir el dinero y eso de estar controlando un sistema educativo que uno tiene la ilusión de que sea todo él inspirado en grandes valores y resulta que Brasil es la mitad más de la mitad de América Latina más de la mitad la mitad es así como lo estoy diciendo yo y lo mismo en Chile y parecido en Perú en Colombia o Paraguay hay cinco universidades públicas de altura medianamente grande y decenas de universidades privadas ese es el sistema de educación superior de América Latina de hoy así que reivindicar valores mirarlos con ojos de ahora discutirlo de los estudios de los rankings es muy importante me voy a dar una cosa muy personal sobre este de los rankings porque realmente me sorprendí yo hice un viaje largo recientemente a Rusia y a China un viaje largo recientemente a China porque quiero queremos consolidar este proceso de crear un confusión en la Universidad de la República queremos consolidar las relaciones de intercambio científico cultural y me aproveché para hacer algunas cosas parecidas en Rusia porque no es que esté de pasada pero me ha sorprendido de pasada y me encontré con que todas las universidades que visité algunas privadas la mayoría públicas lo primero que me decía el rector cuando me saludaba y yo no entendía nada porque hablaba su idioma era ocupamos el lugar 43 en el área de la psicología el lugar 37 en la ingeniería civil el lugar 28 en el idioma y eso estaba todo referido a los famosos rango así se presenta y uno podría decir bueno a China es Rusia es China y a Rusia no es no sé no quiero que me disculpa para que a un nacional de esos países se moleste pero el sistema chino que crece igual que su economía más rápidamente hay que ver lo que son las universidades el tren bala chino fue creado el tren bala chino que no es tan bala porque hay más rápido que ese anda a 310 kilómetros por hora no más son 10 kilómetros de la red ferroviaria al Tivet todavía no llegaron ya llegaron dentro de 5 años y las estaciones son más grandes que el aeropuerto nuestro cualquiera la del pueblo perdido o sea y eso está hecho de una universidad YOTAN se llama esa universidad y YOTAN va a crear un centro de estudios uruguay no te digas que están todos locos ven pero van a crear eso le vamos a hacer centro de estudios uruguay ese es el sistema universitario por el que lo llamamos ese sistema es tan radicalmente distinto de su concepción y al nuestro pero cumple la misma función eso es lo que hay que darse cuenta forma en el personal superlote del respectivo país y funciona todo distinto bueno la granidad no existe obviamente en China eso se da confuso y uno se encuentra con situaciones sorprendentes que se quieran después de que esto para repitar mi tiempo esto es tiempo que ya voy a ir así que queremos avanzar en una regular estructura de las delegaciones internacionales yo creo que el último tema sobre lo que realmente poniéndonos al día porque eso es casi expuesto al día los temas que están en discusión no sé cómo cuando aparecerán tienen que ver con el hospital de clínica que voy a hacer un rápido repaso de lo que hemos vivido en este restaurado del hospital de clínica yo pongo como dato inicial de este asunto el hecho de que la universidad elaboró un gran plan de obras de periodos de largo plazo que se está atrasado la plata que nos dieron se fue el plan de obras de palo que se fue a la escuela no se completó aún el plan de obras del primer quinquenio que acabó el juego acabó hace dos años el primer quinquenio tres años casi aún no hemos terminado a nivel monteriano hemos cumplido con el plan de obras del primer año el primer ciclo de los primer quinquenios que hoy no hay números globales no incluía el hospital de clínica en Plante Gómez es un dato de base seguro que usted lo como quiere pero el plan de obras de la hospital de clínica no existía para las nuevas obras de la Universidad de la República como el plan de obra la facultad es una larga la facultad la facultad y la facultad comenzaron en el 2014 una discusión sobre su estructura su modo de funcionar de hablar yo lo agarré ahí en el proceso nombré de académico que se encargaba del hospital precisamente en el 2015 se aprobó la nueva ordenanza del hospital un cambio de estructura al modo de funcionamiento eso fue propuesto por el hospital aprobado por la facultad y aprobado por el consejo central y la segura de la urgencia hay quien tiene que aprobar esa ordenanza incluimos bastante en el modo de hacer esa ordenanza se comenzó en Pariva paralelo una discusión sobre la estructura del hospital como lo dice el tecano de la manera más clara no queremos que sea de clínicas no es que cambiar de nombre de clínicas o minúmulas usted quiere el hospital está estructurado en torno a clínicas a cátedras que se llamaba para especialidad en la salud humana esto incluía la sala de internación incluye de alguna manera está cambiando lentamente así que la llamada reformulación cualquiera de las palabras que hemos usado del hospital es mucho más que el edificio es el funcionamiento del edificio eso se discutió se aprobó internamente en marzo del 16 el consejo central aprobó un proyecto de refuncionalización que es la palabra que se usa del edificio ahora también adaptado a este plan de refuncionalización eso se volvió con unanimidad colaboramos muchísimo desde el rectorado para que eso fuera así pusimos funcionales para trabajar de la organización central existió un estudio cuidadoso de la estructura del edificio una cosa de si queríamos hacer uno de ese edificio de repente le pegás tres martillazos un claus y viene todo abajo se comprobó que la estructura estaba mal pero no tan mal como para que en una gran obra de 120 millones de dólares pudieran gastar 10 millones de dólares arreglando la cantidad de hierros a la vista que hay en el piso segundo tercero una obra muy mal hecha se vio que se podía incluir en el paquete hubiera que hacer un único proyecto para arreglar la estructura nos llevaría a la cifra que dije no es que salía donde ustedes pero en un gran proyecto entraba bien eso lo hicieron técnicas y pediría alguien de afuera todo eso financiado desde el centro se decidió discutir la financiación de cómo hacer todo eso se presentó una primera propuesta al Código de que se financiara con exoneraciones de aportes patronales eso se presentó por el mes de mayo o junio del año 2016 recibimos una respuesta afortunadamente negativa a la propuesta firmada por los ministros de los Ramos Economía y Financias y Salud Pública discutimos hay cantidad de ventas de financiación que nos probable la pena estar en proceso pero todas muy difíciles el Poder Inductivo dijo está en el IPPP usenla estamos a todos que la usen la segunda resolvió medidas de polémica usaba se presentó el pedido pedido recuerda que pasa algunas un poco divertidas es decir queremos aplicar la IPPP es un trámite de una firma y un nombre que es se le manda una carta a la Secretaría de Economía diciéndole quiero hacer otra cosa aplicando la IPPP un irrepresentante de tal persona que la persona era Raquel Valle que en ese momento era la presidenta la directora del hospital y después cambió eso también se hizo pero el proyecto de la IPPP que presentó la ANEP no siguieron ningún trámite más que este que acabo de decir porque no hubo ninguna discusión atrás nadie nadie sabía que había un proyecto de la ANEP mucho más grande que el 120 millones de dólares bueno ya no se dio los chicos de la ley para presentarse pedimos autorización para hacer los estudios que se necesitan hacer de acuerdo a la ley y su recomendación le doy los nombres se habla y no sabe qué es lo que se hace hay que hacer un estudio llamado de elegibilidad a ver si el sistema si el objeto vale la pena eso es lo que es la digital elegibilidad bueno eso fue rapidísimo que valía la pena para el sistema público de salud arreglar ese gran hospital de pre-factibilidad y fertilidad y todo más económico y una cosa final que se llama valor por dinero y es la firma que dice que más vale hacerlo por PPP que hacerlo por otra manera esos estudios se hicieron en la universidad porque la actualización fue lo que hicieramos nosotros la ley lo permite pero dice que hay que pedir permiso para hacerlo uno se hizo la publicación de casa aportó el equipo técnico los informes atrasaron un poco pero no muchísimo por mayo o junio el Consejo Central resolvió que no era conveniente usar la ley de PPP para avanzar con el proyecto por dos razones que son muy fáciles de explicar una tiene que ver con la falta de garantías de que los pagos que haya que hacer iban a ser hechos con fondos del presupuesto extra universitario o sea que en el principio de la ley dice que quien lo que financia es el órgano que lo pide o sea el eficacia de la Universidad de la República y no teníamos ninguna garantía de que los del orden había diversas fórmulas pero entre 15 y 20 millones de dólares a los que hay que pagar a partir de ocho años digamos por los mexanos lo fuéramos a tener que no fueran del presupuesto universitario yo aclaro que el presupuesto universitario tiene 20 millones disponibles son 400 millones de la universidad así que 20 millones hay 20 por 20 millones pero el asunto es que para hacer eso hay que parar es una cosa importante yo llegué haciendo bromas cerramos la facultad de agronomía y tenemos 20 millones para pagar el hospital de fin destacado que la feira de agrociación decía que tenía pero la plata estaba peor yo creo que no fuera la materia de semejante obra teniendo que parar con la ejecución principal porque la salud no es la ejecución principal aclaro otra vez así que era razonable que los dineros venían dedicados a la salud y por otro lado que la complicación de la obra misma hace difícil que los sistemas de control de las empresas que se contraten se hagan de una manera fácil a lo largo de varios años como está planificando así que se decidió la palabra que se usó después de suspender y se mandó la carta igual que como se pidió se despidió y se mandó carta a Ministro de Economía y al presidente de la OPP por la duda como dato interesantísimo es que a las dos semanas que mandé la carta porque lo continuó a la carta hace presentó un proyecto de PPP para rehacer el hospital Pasteur o sea que la plata de PPP destinada a salud estaba ahí arriba de la mesa fue una cosa que pasó muy desapercibida yo me enteré por un comunicado un articulito desde el país está en la página de la PPP puede consultar la gente está aquí por allá va a encontrar la carta también va a aparecer en ese plano la transparencia de la parte formal es importante quiero destacar la fotocopia de la carta primera que se mandó estamos hablando de la situación de que queremos hacer una obra de que tenemos un plan para hacer una obra de que estamos trabajando para hacer esa obra que se nos lo dije como se está sucediendo es decir los equipos que hicieron la primera propuesta ampliando los equipos de lado central han seguido trabajando estábamos en verdad con los 11 millones de dólares que pedimos en la atención de cuentas y el presupuesto para clínica podríamos hacer un cuarto de la obra para decir que es básicamente la emergencia CTI y salas de operaciones en la parte abajo derecha del hospital hasta el cuarto piso desde abajo porque la emergencia parte de la provincia está hundida hasta el cuarto piso hay un piso que no hay que tocarlo salvo la estructura que no sabemos cómo montar porque lo quisimos romper nada en la parte cardiovascular del hospital que fue arreglado en la República de Venezuela y por tanto lo mismo los ingenieros que trabajaron se lo quisieron romper los yesos y la que se la conoce uno ve para ver que ahí había o cómo estaba el hormigón que la estructura es eso así que suponemos que está igual que el ciméntrico que ese sí se vio el hospital es tan ciméntrico porque uno espera que lo que está a la lado izquierdo es parecido al lado derecho está con una salvajada mayor y lo que tenemos ahora son 100 millones de pesos que eso es lo que dice el informe del Ministerio de Economía que generaría esa desexoneración a la botella de cerveza del seco impuesto que propuso el diputado Rubio y que se aprobó en la Cámara de Diputados se supone que se va a votar en la Cámara de Senadores hoy o mañana pues la discusión quedaría un dinerillo muy chico al lado de lo que pedíamos los números globales 120 en total 44 11 por 4 da 44 millones de dólares y ahora 3 por 4 queda 12 o 4 por 4 queda 16 el 3 o 4 depende del monto de esa exoneración que se votó se está votando la discusión que va a haber me parece media cantada es que hay el mandato central en que el dinero ese es para la refuncionalización y que el hospital defienda es para arreglar el hospital que son cosas distintas porque canillas cortas piletas que no marchan cosas suyas paredes podridas humedad por todos lados está lleno el hospital así que eso para hacer esto lo digo todo por eso para que se entienda a lo que me refiero o vamos a empezar la obra que queremos hacer y ver para que da eso voy a tomar 4 millones de dólares por 4 años y 16 millones porque la posibilidad de que de inmediato se bote más dinero este año ya está acabando o si la economía sigue mejorando todas las cosas que dicen veremos que pasa estamos haciendo cuestiones para préstamos que no se quiere comprometer el dinero visible en el presupuesto de lo actual es una cosa que yo no sé explicar pero es lo que dicen por lo tanto los trámites todos terminan diciendo bueno y qué posibilidad tiene que le autorice en la teresa frente a mí la respuesta es la simula otra vez hoy capaz que cambia algo radicalmente a que se entiende la economía eso podría pasar la discusión sobre esto es vamos a ver qué pasa no ha hablado en detalle con la discusión el único caso que es el tema y con el encargo de medicina pero este va a plantear la discusión de cómo usamos el sitio es muy poco la relación con los niños sino que es un tema del hospital hay otra discusión en paralelo que tiene en realidad que importa ya todo eso de Tacuaregó y el IMAI cardiovascular que es una discusión que va en paralelo muy polémica porque las personas que participan de ambos lados la refiero a la universidad y al hospital de Tacuaregó que es la otra parte son complicadas para la discusión pero esperemos que salga porque eso trató el panorá como para que si técnicamente se pueda hacer suceda yo no sé si Fernando quiere agregar algo específico si muy breve en este momento la comisión de la enseñanza las principales herramientas que tiene la comisión de la enseñanza de impulsar las políticas vinculadas para la discusión son los proyectos concursables y los programas de la sectorial que en este momento son el programa de recalcón del aprendizaje vinculado con el conceba en los espacios de la aprendizaje y bueno un programa de lectura y escritura académica respecto de los proyectos concursables simplemente reitero que es importante la posibilidad de que tanto los representantes de los órdenes como de las áreas en la sectorial vengan con planteos y sugerencias de modificación de orientación en los proyectos por ejemplo tenemos uno que está vinculado con la relación de ajustes a los planes de estudio y de repente digamos hay servicios que pueden llevar su planteo al área o por el lado de los órdenes digamos no nos viene bien nosotros queremos evaluar nuestro nuevo plan de estudio pero este proyecto la forma que está planteada en las bases no nos lo permite y queremos plantear otras alternativas que ese tipo de cuestiones son importantes de recibir de parte de los servicios y de los órdenes respecto de los programas en realidad quizás muy globalmente la mayor dificultad que tenemos es la dificultad de contacto y de tener referentes con las facultades y con los servicios que justo no es el caso de la facultad de psicología además con alguna de las acciones más concretas que se han resuelto últimamente una que vino que fue a partir de una propuesta de la acción que aprobó el consejo del diputado el año pasado vinculado con un apoyo importante a los estudiantes universitarios privados de la libertad un documento con el delegado de orden financier ya tenemos un equipo trabajando pequeño pero trabajando fuerte en eso integrado por gente que trabajará en el área de derechos humanos de la sesión y el progreso de la sectorial y bueno justamente en esa temática la facultad de psicología tiene una tradición y un trabajo muy importante así que justamente el relacionamiento y tener referentes de los programas centrales de la sectorial con los servicios es una de las dificultades que tenemos pero no es más el caso de psicología ya que hablé de dar el estudio y le paso agradezco a la decana y a la facultad el 28 de este mes tenemos una jornada grande una segunda jornada institucional sobre planes de estudio para compartir una cantidad de experiencias de nuevos planes de diversas carreras bien visibles de carreras grandes por llamarlo de otra manera muy tradicionales como ingeniería puede ser o medicina carreras nuevas carreras del interior que se va a realizar acá en esta sala con el objetivo de compartir experiencias de ver las dificultades que se han detectado de ver las buenas prácticas que se han identificado de ver si hay si hay elementos de evaluación del impacto de los nuevos planes de estudio en la mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes para ver si podemos acordar algunos elementos de sugerencia para vamos a tener varias presentaciones y después trabajo en talleres sobre el final de la jornada y entre otras opciones y actividades menciono una manama que tiene que ver con que hemos retomado la discusión de una habitual modificación de la cara de calificaciones de la universidad y eso tiene ya largos antecedentes hace 20 años aproximadamente desde el 2010 en un municipio grande llegó a haber una resolución bastante larga del consejo de directivo central que volvía a la discusión un trabajo importante de la unidad académica de la comisión de la enseñanza él elaboró un documento hizo una propuesta incluso eso se volvió a la discusión de las bases como decía el rector y bueno quedó ahí hasta ahora el año pasado conversando con la unidad académica y con la propia el espacio cogobernado del sectorial estuvimos de acuerdo en volver a plantear el tema también me pareció que valía la pena dar un salto más haciendo una propuesta que iba más allá de la original y lo que vamos a proponer una escala con menos niveles de calificación y con características más conceptuales que de alguna manera es lo que viene ya hace tiempo recomendando la literatura oficializada después de eso hicimos una jornada y a partir de los insumos que tomamos en esa jornada elaboré junto con la coordinadora de la unidad académica un documento más extenso con comunicación etcétera con más detalles de cómo se intenta alimentación tuvimos mucho contacto con la gente de CESIU que está implementando la nueva cesta de la herida la implementación de una nueva cala que da mucho trabajo tuvimos contacto con la comisión académica de los grados y con las otras instituciones terciarias como la UTEC y el Consejo de Formación de Educación que están en esos procesos de manera articular y esto ya ya hace bastante tiempo que está de un par de meses o más que esta consideración de los órganos y de las áreas esperamos que realmente se pueda tomar esta posición si se quiere ir en este sentido y si se quiere ver que qué modificaciones se pueden sugerir estamos pensando que eso se pueda resolver este año bueno si bien estamos en la función del Consejo la idea un poco era poder realizar un intercambio más abierto agradecer creo que el rector nos hizo una cita y una apuesta a punto de temas transversales algunos de esos temas han sido y están siendo tomados y tenidos en cuenta este Consejo con la ordenanza docente que está como a trabajar también estuvo este Consejo bastante activo en el tema de las clínicas en relación al interior y a la reorganización del interior también nosotros tenemos que tener directamente responsabilidades por estar presente en la carrera en Salto y Paisandú y asignaturas en el CUR y también hemos tomado algunas resoluciones que van en la línea de estar digamos pronto para cuando se genere el proceso se concrete la estructuración diferente en el interior y de todas maneras obviamente como decía el rector le entregué le informé que habíamos tenido un consejo extraordinario por temas de enseñanza de presupuesto que se lleva una síntesis de la información pero bueno la idea es obviamente son muchos temas acá hay docentes hay estudiantes hay funcionarios no docentes y los temas son diversos así que yo lo que haría es abrir la palabra y bueno tomar nota para para tener un poco de orden está abierto se anime a participar yo me pasé como 15 minutos desde la mayor propuesta bueno Juan una pregunta hay que que dos preguntas bueno buenas tardes gracias por las exposiciones para prepararnos a punto con lo que está pasando yo me veo claro con respecto al tema obras digamos a ver si yo entiendo bien que en estos momentos se otorgó un dinero en velocidad al tal de horas que en el largo plazo pero eso es una plata que se integra al presupuesto después las obras se terminan y el tema sigue el presupuesto si uno hace una detracción de algo para hacer mantenimiento sería muy bueno que los edificios se mantuvieran que generalmente no se piensa en Uruguay igual me imagino que puede quedar un monto remanente y no entiendo si eso no podría usarse por ejemplo a la hora de financiar préstamos o descubrir préstamos y mostrar cierta voluntad de hacer lo que el gobierno nos dé el apoyo y la otra pregunta no tiene que ver con todo eso tiene que ver con cuál es la discusión actual con respecto a la autonomía entiendo que se va a departamental sea el interior pero la autonomía académica del centro del interior yo sé que hay gente que habla de emancipación escuchaba esa palabra en la hora de discutir las cosas pero bueno me acuerdo de las viejas discusiones de si tenía que haber una universidad tentacular o algo más un sistema universitario uno pensaría que el sistema universitario implica cierto nivel de emancipación sin embargo hasta ahora en los que en la historia hemos hecho son cosas muy bien del tipo tentacular es una nota súper recta no, 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 no con respecto a ver lo que tú no, no porque si tienen más preguntas que tenemos la buena ¿qué dice aquí la plaza? no, no jajajajajajajajajajajajajaja mientras se decida de un otro sobre lo de lo último yo creo que debería unidades del sistema universitario nacional a veces cuando uno tiene el cargo que tengo y dice que querríamos acercarnos un poco un poco molesto ya que tenés cuidado es decir mientras sea parte de la institución querríamos que los patrones de trabajo en particular de calidad sean de la institución y no de Montevideo o del interior si eso se la podría llamar pentacular no sé lo que lo que hemos enteradamente indicado es que las estructuras del interior como les dije en términos de estudiantes y de casi todos son estar entre el 10 y el 15% de la institución o por hoy la proporción de docentes con dedicación total porque es un poco más alta por ejemplo por todo esto que dije antes pero globalmente no pasa de 15 y no es menos de 10 para decir todo muy rápido es menos del 10 en términos de funcionarios no docentes que eso ya abrí y ya lo expliqué lo di un número que he dado de otro lado que me dicen que es un número de estudios y por eso lo doy pero que estamos pensando tener más funcionarios docentes en el interior no docentes en el interior es claro por todos lados que no hay así que la duda sobre si tiene que ser independiente totalmente independiente o no va a estar planteada hasta que se crea una nueva universidad y está claro que por lo menos en el litoral norte las estructuras están creciendo en gente en capacidades en autocontrol en influencia de una manera que uno podría pensar que el futuro no infinito sino cercano eso pudiera transformarse en otra institución yo con el cargo que tengo no puedo decir más porque yo no me puedo poner a hacer teoría universitaria donde estoy la puedo hacer pero lo que tengo que hacer es muy cuidadoso en la empresa porque yo soy un ser por lo tanto hoy por hoy lo que puedo decir es eso que estamos tratando de dar mayores autonomías independencias lo que estamos haciendo hay designaciones en las ordenanzas que se están discutiendo ahora el hecho de que los cargos de grado bajo no tengan ninguna referencia monteridiana académica se le llama no sé qué son cosas que están arriba de la institución y yo estoy de acuerdo que sea así que no hay que tener alguna referencia con instituciones parecidas a la calle de Montevideo en el interior en eso no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo ni en Montevideo porque se me da claro todavía por la duda es bueno que las instituciones que hacen cosas parecidas estén vinculadas a las poblaciones él conoce bien esto y me lo preguntó las unidades asociadas que se crearon en la facultad de ciencias trataban de descubrir eso así que ¿por qué no hacer ahora que estamos en la situación mucho más atrás y eso en términos de tamaño de las instituciones porque los asociados en aquel momento eran cosas muy parecidas puede que lo deciese en aquel momento pero eran más chicos que los que estaban afuera hablo de física y matemática que los conozco bien pero en biología en química en otros terrenos parecidas así que promover un sistema de aproximaciones y de cercanía académica me parece muy importante hay que tener cuidado que no sea burocrática la cercanía que en algunos casos ha sido así o sea que la dependencia ha sido pasa por el servicio de Montevideo y nadie mira nada y como si no hubiera pasado porque se perdieron esos tres meses de tramitería de papeleos de papeleos o a ella que corregir sobre eso no tengo mucho más que decir sobre la posibilidad de usar de los fondos remanentes la carecia de edificaciones en la universidad es tan grande que eso no tiene que proponerse algunas cosas que sea si no es lograble que esté cerca de lograble es casi imposible la necesidad de la construcción que la institución tiene el hecho de que no hayamos podido ni entrar en el segundo quinquenio del plan de obras en Montevideo es categórico es así las obras que estamos haciendo la de veterinaria incluso que la gran obra que está planteada ahora el informe de pasos se está ahora estudiando cerró la presentación a la licitación se presentaron muchas empresas por suerte varias lo quieren hacer más rápido y hacer más rápido y pagar antes también y cuando uno tiene todo muy programado como lo está por suerte adelantar un año de hacer tal obra hay que tener la plata para pagar al señor que lo hace y bueno estamos haciendo gestiones no quiero entrar en tanto en este anerio pero viendo cómo hacemos eso si vamos a terminar una mitad si puedo decir algo de las obras de la área de salud frente al listado setenario o sea atrás del hospital de clínicas al lado del pudín eso está en plena producción se va a hacer algo de ingeniería que se pusimos una piedra fundamental se le llama hacer una cosa que ha puesto una placa encima llena de errores en esta que saqué antes de ayer pero eso es de darle composo también se le ha dado de ponerle el nombre de Ricardo Doni al nombre del instituto y hasta la segunda palabra que se llama IT de transporte y este es el instituto de estructura y transporte se llama Don Julio no, no sé ingeniero Julio Ricardo yo veía donde todo desde ahí llega hasta la para adelante yo veía donde todo en la chapa la chapa de acero si no salió mucho se fue a estirar y en la acero por lo tanto plantearse esa opción cabe planteársela alguien propuso lo digo en serio que la plata esta platita que va a venir con los espacios de la cerveza la dedicáramos a algo parecido pero yo creo que enunciarse no a Hugo más es esperar una blasfemia lo digo que me lo propusieron a Hugo me lo propusieron pero así que la opción cabe pero y encima está el agregado de que aún así el poder ejecutivo puede negarse porque la garantía del Estado para la la garantía del Estado la garantía del Poder Ejecutivo una de estas aprobaciones del Poder Legislativo no se sienta creo que no pero y eso ahora hoy lo tenemos quedado así que la respuesta es media triste sobre todo no si va bien si 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 puede presentarte también y puede presentarte porque me presenté soy mavera preso y docente de acá de la 5 del Instituto de Psicología y Educación y Desarrollo Humano pero lo que quería plantear no era desde mi cargo sino desde la mesa de adultos que una pregunta así desde perspectiva algo respecto a los recursos docentes dentro de la universidad porque en la mesa de adultos se plantea que en esta facultad que está muy masificada somos muy pocos los docentes en la relación docente estudiante es problemática la pregunta es realmente pertinente porque esa situación que la hemos planteado crudamente en el parlamento cuando se discutieron tres meses que yo creo que ha tenido que intervenir sobre los ministerios presupuestales oficialmente de la Grupo Chávez para la mitad y lo con el miembro periodístico que ha tenido muchas hemos tenido muchas en este momento este año o sea en el periodo que va a regir esta rendición de cuentas que se aprobó ahora o sea que esto es hasta el 1ro de enero del 2019 la plata es para el 2018 vamos a tener un incremento 350 millones del año 15 400 millones de pesos por decir número redondo creo que la distribución de ese dinero es parte de la revuenta no docente que hay en estos días pero eso es una cosa que no es explícita eso es política la destinar parte de ese dinero a creaciones podría estar frenteado creo tenemos una reunión la distribución el miércoles no va a haber pasado mañana sino el otro al tener el equipo de restaurador para ver algunas cosas de estas me cuesta pensar que vayamos a proponer no destinar esos los salarios lo digo así me cuesta que si no cerramos eso esa sería la única el único dinero disponible porque el déficit de las antigüedades que es el famoso déficit del que hablé empezamos en enero se está cubriendo de alguna manera cruel que es poniendo un veaca a los movimientos de enero que se incluye el interior y que ha dado resultados técnicos aumentar ese peaje para generar dinero no permanente como si un peaje sirve por el periodo que le dije el peaje cruzaste la barrera del peaje y ya se perdió el dinero no es factible el otro si es dinero permanente esos 400 millones de los que hablan esos son permanentes a duda propuesta en alguno de estos tiempos se estirá un poco de dinero de estos a restricciones de dólares y cosas así eso creo que se hizo bien no hemos hecho un balanza en la inclusión de eso pero los servicios lo han bien visto si el gremio docente va a proponer una medida parecida disminuyendo el aumento docente en relación con el no docente que hacía que era esto los no docentes podrían hacer lo mismo para sus cargos no lo veo tampoco eso sería la única posibilidad en este año a pesar de que planteamos muy claramente que yo diría que los temas en los cuales entramos en la asunción presupuestal que era global la asunción presupuestal esa era grande la que no nos ha dado incluyen dar el doble de becas impedantiles de las que tenemos ahora de eso no hemos hablado mucho pero el inmenso monto que no nos da incluye eso que afecta incluye donde hemos hecho hincapié recientemente ha sido en la necesidad de creaciones colaborar en la traída de gente del exterior en las dedicaciones totales todos juntos incluye esta capa esto que me está diciendo y la verdad que más allá de que sí sí está clarísimo que sí pero no otra vez negativo yo lamentablemente no puedo decir más es horrible esto que digo pero es así el levantamiento de cupos que están planteados con mucha seriedad y con mucha preocupación es un problema auténtico porque en muchos sectores lo digo que en todos si no se quiere aplastar al aparato necesita dinero y el dinero no está que hay una contradicción hay entre una cosa y la otra que en cada lugar se resuelve de una manera distinta le doy el ejemplo de Licef Licef recibió que está intentando eliminando los cupos yo creo que el uso del modo como ejecutan los cupos yo no estoy de acuerdo se desató por soteo a mí no al ingreso o sea algo en los cursos es otra historia al ingreso creo que no está muy bien pero han tenido una extra ellos que es una partida de 50 millones de pesos que se les concedió en la otra rendición de cuentas que viene de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría y eso ha permitido un cierto respiro estas acumulaciones de sueldo que estoy firmando de Licef viene de los cargos nuevos que están financiados por esta partida nueva me parece porque llegaron como 15 horas de acumulaciones de sueldo y dije ¿qué pasó? me acordé que era es ella que era plata nueva pero eso es una cosa concreta y Licef más que no se alega y bla bla Licef es Licef chica con poca tradición que tiene 8 grados 3 efectivos y 1 o 2 grados 4 efectivos para estar mirando las cosas con la escala que hay que mirar yo creo que está trabajando muy bien y está haciendo todo muy positivamente pero que es una esa escala y que cuenta con cierto apoyo esta promoción de sectores del poder ejecutivo que al deporte le han dado un peso mayor que es un espacio bastante claro pero le comento una cosa interesante que el secretario nacional de deporte a toda la jura gira que ha hecho el presidente de la república lo acompaña porque eso no es porque sea lindo el funcionario es porque tiene apoyo del poder ejecutivo lo que ha dado de la cosa rara que no mira para mirar las cosas pero hay que mirar todo porque uno no tiene explícitamente cosas y bueno y ahí si están en los Estados Unidos ahora no sé creo que no porque ahí sí sería pero los viajes largos China Japón Alemania Suecia etcétera se va a dejarse en esa es cierta y un poco lo hable importante hay mucho más el que ocupa acá si la persona es muy respetable y querible y cuidado y escuchar lo que estoy diciendo es la promoción eso y lo ha puesto de una manera un poco rara mi nombre es Carlos Fernández soy director administrativo de la república dos de los temas que el presidente señor Mentor digamos uno es el tema de capacitación el otro el interior tuve la oportunidad de trabajar en los poblados y creo que el problema de la capacitación es que digamos en cualquier lugar cuando se va a capacitar a trabajadores hay que ver primero el perfil del cargo y cuáles son las competencias necesarias para cumplir ese perfil eso es algo que no se ha dicho se sigue haciendo más de lo mismo y creo que hay que empezar por ahí para ver cuáles son las necesidades reales que necesitan los funcionarios para su desempeño sobre el tema del interior digamos estuve dos años y medio en la regional noreste y puedo decir que comparto ese somero evaluación que hizo de muy disime la situación en los doce nores y en la regional la confluencia de personal de distintos lugares y distintas trayectorias hace difícil el concepto universitario que se tiene digamos en la capital y es muy difícil digamos entender el interior desde Montevideo y quizás es decir las cosas no funcionan como funcionan en la universidad y creo que digamos comparto con el rector la universidad es una sola los mismos principios los mismos criterios tienen que ser manejados en todos lados y digamos es muy difícil digamos los doce nores tuvieron una distinta historia de formación y la regional está en una tercera etapa es decir y es muy difícil digamos decir que el autor digamos el interior tiene que ser autónomo porque correríamos un grave riesgo de que no fuera lo universitario o la tradición universitaria que digamos conocemos quienes hemos estado en digamos en facultades universitarias donde se respetan determinados principios y valores y eso digamos al interior no ha sido algo dificultoso digamos sé que se mejoró mucho pero digamos es un riesgo digamos que se necesita más un vez digamos para que se pudiera dar nada más hola me llamo Pablo y soy becario aquí en la facultad en un centro de investigación en un centro de investigación en la organización social y también en algunos otros programas programas de fomento a la investigación de calidad y en un semillero intercuminario como becario también soy estudiante y más interesada la opción que planteaba de la beca de comedor en su momento me estuve interesando y que efectivamente que era solo para determinados criterios económicos entonces como veo que ha planteado que ese sigue siendo un criterio que el objetivo es seguir por ahí quería preguntar primero de todo si hay alguna discusión al respecto si se ha planteado alguna otra opción porque bueno quizás por el acento me nota que no soy de aquí en algún momento nos conocimos por un homenaje a Federico García Lorca yo soy de Granada y en la Universidad de Granada hay sistema de comedores y es más abierto en ese sentido hay becas pero no todas las trazas son becadas hay media becas hay otro modelo y me parece que sería interesante poder estudiar modelos alternativos que se acerquen un poco más a ese por varios modos por el sentido de inclusión y el sentido de diversidad bueno justamente que no se quede como un gueto para los pobres entonces me parece que sería interesante poder abordarlo por otro lado y a lo mejor un sistema en el que haya precios públicos para por ejemplo una tasa según como se establezca y un sistema de becas también puede permitir una ampliación del sistema de comedores abriendo más comedores y demás sin necesidad que toda la totalidad sea envejada y con los criterios que sí me parece que no voy a dotar las becas claro pero si solo se está contando alguna colombia específica de servicio completo para que lo mejor sería interesante porque yo soy instituto de otra facultad entonces eso no lo he tenido en contra es hacer con los compañeros de aquí pero en otra facultad sí yo soy estudiante de ciencias sociales y bueno creo que podría ser interesante haber más discusiones a ese respecto la 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 es una referencia vaga hacia la situación la universidad que era mucho más chica cuando construyó los dos comedores que existen el comedor número dos que se llama si es uno que está cerca del hospital de clínicas que está en el predio del hospital de clínicas es visto por los arquitectos como una obra muy muy bien hecha y muy adaptada a sus necesidades con el espacio de partimiento el comedor número uno que estaba en un local en una calle pequeña frente a la administración pública antiguamente se construyó con dinero esto puede no recordarlo con dinero resultante de la entrega en el fideicomiso de un terreno ubicado frente al estadio de Peñarol y de Sonamérica cruce la ruta 102 y 8 allí en la estación de Arcap y el fideicomiso ese se hizo sobre la base de un pago que se destinó a construir este local muy muy centro en la calle y el fideicomiso tiene grandes defectos no tiene un lugar para entrar a la comida por ejemplo la comida a la materia prima habría que entrar por una puerta que está abajo del espacio interdisciplinario de lo que antes era la escuela de servicio social se llamaba así hay una puerta de un metro por un metro que teóricamente es el lugar de ingreso de todo el material que después se va a posicionar el otro y en verdad el uno por uno estaba mal hecho en ese momento luego sucedió con el estudio que se comenzaron en el rectorado anterior resultó que los costos del comedor eran altísimos como dije anteriormente ha ido a bajar un poquito por lo cual el sistema de consolidar lo de obtener comedores propiamente de la institución entró como institución y se encontró que era bueno que la gente pudiera comer donde estaba y se extendieron o son muchos hay uno en el interior en Salto un sistema de que las cantinas que son más parecidas a lo que tú dices que atienden a otro público y simultáneamente atiendan a otros valores la comida del cliente del carro con ese sistema se logró aumentar el número de becas que se crecen los comedores a los valores que salen serían sustos presentados como comedores para comer porque nadie lo pagaría pero soy así de sincero y de claro la opción cabe porque es una opción que sucede en muchos lugares del mundo en particular en las ciudades españolas en muchos lados no quiero poner la fórmula diferente que se encontró acá la que estoy diciendo que está en marcha en medio de grandes conflictos porque hay el hecho de que la concesión de horas extras y de intenciones de horario y cosas parecidas es lo que ha hecho que el costo de la comida sea buscado y estamos tratando de modificarlo en medio de estos conflictos que te digo si no miras los documentos que motivarían las cosas que están pasando en estos días ese tema aparece explícitamente creo que me han logrado por fin me declara neoliberal y etcétera y que tiene que ver con esas cosas que estamos haciendo yo agradezco el tener experiencias de nuestro tipo y todo eso digo que en nuestra universidad eso se ha hecho difícil creo que el sistema funciona bastante bien no da comida los fines de semana pero eso sucede casi todo el mundo y tiene impedimentos cuando hay paros y cosas así que hemos tratado de remediar y también ha sido motivo de conflicto en los documentos que están en circulación ahora también hay referencias a eso donde yo un poco menos que habría dado orden a una escribana de hacer un acta tendencioso sobre lo que estaba pasando es un tema muy conflictivo muy importante y importante entonces que se va a hacer y me habrando una reflexión, es una pregunta, me parece que el señor rector colocó una serie de temas que están en la agenda del rectorado, están en la discusión de CDC, muchos de ellos, y en la discusión sobre los sistemas de educación superior a nivel global. A mí claro, me preocupó un poco cómo él asalta este planteo global, digamos, más agregado con lo que nos pasa en los servicios, ¿no? Si bien, como decía la decana, todos los puntos que usted planteó han sido corteados, están de alguna manera en la agenda de discusión del consejo, todavía no hemos entrado en una discusión sustantiva sobre, creo que casi ninguno de estos temas, aunque son como un tema de fondo, ¿no? Son figuras, han estado de fondo en la discusión del consejo, ¿no? Por supuesto, el tema de la ordenanza docentes, el tema que estructura el funcionamiento de todo lo del área, en particular va a contar tiene que dar esa, a través de sus órdenes, tiene que dar esa discusión, este, pero ciertamente que la propuesta de nueva ordenanza docente, este, es necesaria porque la que tenemos ya tiene muchísimos años y la universidad ha ido cambiando y sin embargo se maneja por una ordenanza. Bueno, los casos que hemos tenido de maturidades, este, por ejemplo, al cual usted ha hecho menciones, este, son un ejemplo de los problemas que hemos tenido en ese sentido, pero hay otros que tiene una constitución integrados, en fin. Y, así mismo, otro de los temas que usted ha planteado sobre la universidad en el interior, nosotros tenemos base en Paysandú, en Salto, este, y tenemos ahí también un tema importante, cómo fortalecemos la presencia de la comunidad en el interior del país. Pero a mí, hay como dos temas que usted nos planteó, que me interesaría como, o no, que lo pensamos. Uno es que nosotros venimos cómo computar un proceso hacia allá para el usuario, no excepto de tensiones y de discusiones, pero es una transformación importante que ha tenido, que ha implicado algunos cambios muy importantes en el perfil docente, sobre todo en términos de su dedicación, una decisión de tener cargos con más alta carga horaria en los docentes, el número de baja carga horaria, y incrementar el número de dedicaciones totales. Para nosotros ha sido una apuesta muy importante para, de alguna manera, sobrellevar, primero para ajustar el desarrollo académico de la facultad, pero también para sobrellevar este desbalance tan importante que tenemos este número de estudiantes efectivos y un número de docentes que están en el entorno de los 224. Yo creo que para toda la universidad, pero para ocultar como esta está en proceso de transformación y de desarrollo y consolidación de algunos cambios, el hecho de que el dinero disponible para las dedicaciones horarias y las DT esté definuyendo, o no esté la acusación que estaba inicialmente proyecto, es preocupante. Y entonces ahí vemos un tema que, por lo menos a mí, que llega la comisión de durante tantos años, me preocupa, es esa disminución de la posibilidad de incrementar el número de DT. Y también me preocupa, a ver, cómo, sabiendo la limitación de lo que estamos hablando a nivel general de toda la universidad, igualmente hay un proceso de desbalance interno de toda la universidad importante, desequilibrios muy importantes, y que también hay que pensar prospectivamente cómo la universidad sea un debate y unos mecanismos que contribuyan a equilibrar de una manera distinta el acceso a los recursos y el acceso al proceso de toma de decisión. Que ahí me parece que es un tema que no es menor y que, más allá de estrategias, como usted bien señaló, que desarrolló educación física, voy a decir que ya estrategias proyecturales, que no permiten de alguna manera, permiten salir de situaciones puntuales, pero no un reacomodamiento o una redistribución de los recursos más acorde a las demandas de información y a las demandas de información sin conocimiento que están planteadas para los distintos servicios. Entonces, ahí tenemos un tema de discusión que yo no lo quería hacer allá, porque me parece que, más allá de las discusiones globales, o mejor dicho, acá las discusiones globales, pero en un plano, si se quiere eso intermedio entre lo que pasa en la realidad que está en los servicios y cómo esto se dirime en las discusiones internas de la universidad. No sé si ha sido claro, pero me parece que el diálogo está de hecho. Claro. Gracias. Sobre esto, agradezco que se fijen temas específicos del lugar, para eso en realidad es que estoy haciendo esto. Hay que ver las oportunidades de cada lado. Yo creo que usted decía, la escala cuando me entregó este informe sobre el ingreso de este año, me sorprendió, le digo la verdad, el hecho de que el 74% de los estudiantes no reciben multivideos. Este es un rasgo bien distinto del resto de la institución. Porque como les dije antes, el 47% está en el interior, y aún más, también se lo comenté, por más que el número no da para ver, de que esta franja inmensa que se tomaron de 19 a 29, para ver la edad de la gente, para el estudiante del primer año, el número es demasiado grande, porque en principio, el estudiante del primer año de la universidad estaría entre 17 y 19 años. Y esto empieza el 19, ya nosotros un poco, y termina en 29, o sea que hay mucha gente mayor que estaría entrando a la institución. Segunda carrera fue la palabra que ella indicó, pero es algo muy peculiar en relación con la institución. Yo sé alguna cosa, uno tiene más o menos un montón de datos en la cabeza. Esto es un dato muy distinto, que yo no sabía que eran tan así, ¿no? La proporción femenina que sea mayor que en otros lugares no me extraña, pero eso, bueno, no, 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 y además de estar tomando. En toda la universidad el promedio de ingresos es 67, 66%, que acá sean 75, no me parece tan distinto de los otros, y me extraño. Este, que son cosas que no sé, que acá a la hora de hacer perspectiva, también hay que mirar, porque es una, en el interior este fenómeno de gente mayor entrando, era muy razonable. Uno piensa un poco y dice, hay una masa de gente que está queriendo entrar, que no quiso salir de su lugar natal por razones X natales, porque se radicó, y que ahora le da la oportunidad, tiene una universidad tan abierta como la nuestra, que alcanza con tener un fin de secundaria para poder entrar, pum, entraron, y uno se encontraba con cosas muy raras, que era que fue mi edad, era 35 años, que es una universidad para viejos, no para jóvenes, pero uno tiene como primera obligación. Aclaro que eso, en este caso de la pluralidad, eso fue cambiando rápidamente realmente. Este, un caso muy cómodo y raro, que es lo que me enseñé personalmente, porque fui a dar los primeros títulos del técnico agroindustrial en Bella Unión, este, que fue hecho por parte, asociado a Anu, no sé, que ha estado en el tapete, por otras razones, este, cuando vi las caras de los títulos que estaba entregando, me sorprendí, bueno, porque vino una chica elegantísima, entonces, yo digo, esta chica algo industrial, entonces, ¿qué será esto? Y me pregunte, tú, ¿a qué te dedicas? Soy profesora de manera, bueno, es un caso típico de lo que acabo de decir, este universitario, lo primero que vino, se anotó, a pesar de que su trabajo está totalmente, la trabaja es una cosa muy distinta. Bueno, esas son las propiedades, no de régimen, sino de coyuntura que hay que aceptar y hasta promover, que haya gente que quiera hacer una disciplina asociada al lugar, muy asociada al lugar. Y se agarró a hacer errores, claro, porque Bella Unión no podía soportar diez estudiantes por año, durante diez años, de esas cosas, que el único lugar de trabajo era Anu y una empresa más, se agarró. Es de las pocas carreras del interior que han consagrado de todos. Era una Tecnicatura con una ley. Así que esas cosas de coyuntura, me parece que hay que tenerlas en cuenta. Nuestra universidad no está adaptada a los problemas. Nuestra, en general, las universidades grandes no están adaptadas, no están hechas, diría yo, para decirlo más fuerte, para hacer cosas de entrar y salir. Porque está hecha por la estructura permanente. A un docente decir, mira, te voy a dar trabajo dos años, y después te tenés que ir porque lo que vos hacés ya no va. Así, el personal que uno quiere tener sobrio, que se asiente, se radique, en el caso del interior, no lo he logrado. Básico, supongo que hay que, me parece que hay que medir con cuidado, y tener cuidado que no entusiasmarse en tendencias equivocadas. Lo digo porque creo que es una responsabilidad de uno mirar un poco de visión, de una institución grande como somos, y a la red como perspectiva. O sea, la discusión es que estamos teniendo ahora, le digo porque no, no está demasiado, pero como uno quiere ver peculiaridades, estamos queriendo transferir las tecnicaturas a usted. El primer libro es el que observó muy de pasada, para que no se dieron cuenta, que tenemos en esas carreras, las tenemos tanto en Montevideo como en el interior. La del interior puede ver a usted, porque usted está al interior, pero la de Montevideo, ¿a dónde la metemos? Esa es la misma carrera. Tecnólogo ni informático es la carrera. Ahí Montevideo y ahí en el interior. Y queremos transferir. Está claro que la Montevideo fue concebida por nosotros mismos como un lugar donde hubiera estudios terciarios de buena calidad, y esta cosa tiene que pasar. Bueno, en ese juego, esas cosas serían cruciales, porque eso sí lo liberaría a la escuela, y lo liberaría dinero, ¿no? Pero el problema es que la Utec no quiere, la Utec tampoco, porque la Utec está agarrada, que tiene carreras terciarias con la universidad y las quiere seguir teniendo, porque no sé por qué, no sé, ¿no? No puede estar acá con la filosofía de la Utec. Y en ese juego quedamos trabados. Así que los problemas de la carencia del personal docente son críticos. Realmente eso ha pasado en todos lados. Queremos introducir, yo, especialista Fernando, métodos nuevos de enseñanza por todos lados, porque ideas, iniciativas, que la Utec no puede estar mal, pero la Utec no debería estar bien, me parece muy positivo, y cualquiera de ellas necesita, cualquiera de ellas, la más tosca y la más sofisticada, necesita una atención más directa, más personalizada con los alumnos, la que me hicieron a mí cuando usted la facultad inscribería. ¿Qué quiere que le diga? Yo qué sé, el más viejo seguramente de todos los que está acá, cuando entré, no era un grupo chiquitito, éramos 100. Ahora son 1500. Y el personal aumentó, pero no aumentó por 15. El personal de matemática, de Croc, de ingeniería. Va a decir números así, ¡pum! Lo sé. Más allá de la calidad del personal, que es otra historia que no ahora, menos me quiero meter y menos con mi colega de la matemática de ingeniería. Bueno, no sé, yo realmente me parece que corresponde a las observaciones, digo que está complicado, no sé, que pasé de tarjeta certificado. Yo no voy a decir que hay que tener cuidado con la expansión, porque el doctor no puede decir eso. Que hay que medir la relación entre la expansión y la capacidad de buena atención, eso es lo que pensamos y que está limpio. Eso es lo que es. Y eso es un problema que están enfrentados ahora mismo, no digo que sea un problema central, que no es una de las capacidades, que no es el problema central. Sí. Por eso me pareció bueno que hubiera una cuota de cosas de enseñanza propiamente dicha, que hubiera que estar estudiando, como viste a estar dando tanto. Parece que el doctor no quiere hablar. Yo quería agregar algo que está bien alejado de las temáticas de propuestas de enseñanza, sino con el asunto de una cuestión más estructural de los fondos que reciben los servicios, las facultades y los servicios, vinculados con los cargos presentes, por ejemplo. En el período 2004-2009, la asignación presupuestal de la Universidad de la República fue muy importante, creo que se lo digo casi del 80%, pero así lo solicitamos, y eso permitió con algunas definiciones ahí de ciertas paramétricas, un crecimiento importante, particularmente en la creación de cargos docentes. En el siguiente período, la asignación presupuestal 2010-2014, hubo una asignación importante, pero fue ya explícitamente indicada para el crecimiento en el interior del país. Y de las obras. Y de las obras. Y de las obras. Eso genera que haya un presupuesto ya destinado a los servicios, que se ve cuando se hace la apertura presupuestal a comienzo del año, que se podría rediscutir, entiendo que eso se podría rediscutir, ahora es una cosa extremadamente complicada, rediscutir eso, es decir, bueno, no, no, acá hay... salvo situaciones muy extremas, en realidad el crecimiento ha sido estudiantil, comparado con las posibilidades de docentes, ha sido en todas las carreras casi por igual, digamos. Y la realidad es que el presupuesto solicitado por la Universidad de la República en el 2015-2019, se asignó con muy poco respecto de lo que solicitamos, y fueron algunas partidas destinadas específicamente para las cuestiones muy puntuales, lo que más se nos resignó estuvo vinculado con recuperación salarial, así que no sé si es... como eso, y entonces cosas son cosas muy menores. En realidad, si lo que está, ya está consolidado en los servicios es de alguna manera movible, o sea, una discusión muy compleja que tendría que darse, y no viene un crecimiento, es como decía el rector, pero, finalmente tenemos que decir que no vemos posibilidades de mejora real, claras, sin entrar en discusiones más complejas. Los aportes que se pueden hacer desde las sectoriales son mínimos, por ejemplo, proyectos. que es muy buena pregunta de los miembros, es la buena pregunta, es la psicología y así como ver el bolso. Bueno, mi nombre es Camilo Ollana, soy delegado del orden estudiantil al consejo, y quería hacer varias apreciaciones, si bien esta intervención de Marcadeo tocó varios puntos y es muy difícil abarcarlos todos hoy, quizá, si se manejan otras instancias estaría buenísimo poder realizarlas. Primero que nada, me pareció importante el punto que se ha tocado sobre el tema de la mercantilización de la educación, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Sabemos bien cómo es la situación más que nada en los países cercanos de nuestro continente, sobre todo ahora con los avances de los gobiernos de derecha, sabemos que la universidad y la educación en su totalidad se ve amenazada y entendemos que se deben generar políticas y se deben generar discusiones en torno a esto para no cometer los mismos errores y para nosotros como como un pequeño país dentro de este continente poder seguir manteniendo los privilegios que tenemos que hoy en día tenemos una universidad pública donde ingresan la mayoría de los estudiantes, son muy pocos los que van a la universidad privada y entendemos que debe ser, se debe mantener y se debe avanzar para que para que esto siga siendo así. pero también hay que entender que hoy en día nuestra universidad se ve regida por un plan de estudios introducido recientemente donde apuesta a la mercantilización de la educación como lo es el Plan Bolón. Me gustaría saber qué postura se ha tomado sobre esto, qué discusiones se han hecho y qué modificaciones se han planteado porque bajo estos planes de estudios por más pública que pueda ser nuestra formación si los planes de estudios son enfocados en una lógica de mercado los profesionales que salgan de nuestra universidad van a estar abocados a eso y del movimiento estudiantil no compartimos esa idea nosotros entendemos que los profesionales deben estar de cara a los problemas actuales del pueblo entonces entendemos que ahí debe haber una fuerte discusión y me interesaría saber qué postura o qué discusiones se han dado en torno a eso. luego siguiendo con la universidad internacional nosotros siempre hemos apostado siempre hemos defendido lo que es la accesibilidad a la a la universidad entendemos que ha aumentado con números muy muy altos el ingreso de estudiantes a la universidad en muchos de los casos somos estudiantes que trabajamos y estudiamos lo cual eso hace años atrás era algo inviable pero la universidad no se ha visto modificada en varios sentidos hoy en día las plantas horarias en varios centros universitarios no contemplan esta realidad para poner un ejemplo si bien en facultad de psicología se viene avanzando en torno a eso la facultad de medicina para un estudiante que estudies trabaja es casi inviable y otros servicios también también lo son luego el tema de la accesibilidad como se mencionaba al ICER se puede mencionar en tecnología médica también donde son el UTM hoy en día es escuela pero son centros de formación donde hoy son profesionales que se están necesitando tienen restricción a la hora del ingreso de los estudiantes y entendemos que también debe generarse una discusión un trabajo en torno en torno a eso también es real la el incremento de estudiantes del interior no solo aquellos que hoy estudian en las distintas regionales sino aquellos estudiantes que que residen en el interior no pueden viajar a a su centro de estudio por cuestiones materiales pero que entendemos deben generarse otros mecanismos para que esos estudiantes que hoy en día viven en departamentos como Soriano o otros cerca de la capital pero donde los costos de pasajes son caros ver que posibilidades hay para que esos estudiantes puedan mantener su su carrera y no ver abandonados por problemas que hoy en día la universidad no contempla luego me parece importante que ver en que está hoy el tema del hospital de clínicas si bien el CDC ahora está retomó la postura primera queremos saber cómo se sigue adelante con eso porque entendemos también que el hospital de clínicas es un lugar donde tenemos que ejercer una lucha constante y no podemos cederlo a los intereses del mercado entonces bueno por ahí me quedo perdón un último puntito nomás con respecto a facultades de psicología hoy recién hablamos con Ale López y es algo que discutimos siempre hoy en día somos una de las facultades que tienen mayores ingresos de estudiantes pero somos una de las últimas a la hora de asignación de presupuesto nosotros todos los años luchamos por el 6% más 1 pero también entendemos que la lucha debe darse a la interna de bueno cómo se hace la distribución una vez que se alcanza los aumentos presupuestales entendemos que cada aumento presupuestal que hay cada pequeño logro que se da facultad de psicología sigue siendo relegada y seguimos viéndonos en un aumento de estudiantes pero no en un aumento de recursos para poder sostener a esos estudiantes y entendemos que hoy en día en la consultora actual la psicología es una disciplina muy importante para la sociedad y entendemos que también la posición política en torno a eso debe ser la de generar que cada vez la psicología pueda ampliar sus terrenos en el hacer de 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 nuestra de nuestra sociedad así que bueno un poco por ahí de 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 Boloña yo no nunca he visto que la ordenanza de grado con la cual yo tengo un poco que ver y solo con aprobación es influida por el por la de Boloña si lo está fue dicho en un periodo en el cual yo casi no participé este yo tengo mi demole sobre la 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 ordenanza de grado que lo que basen a estas cuestiones de la legislación real que está influida por el por la de la decisión me parece que hay que demostrar esta información este si tiene creo algunas deficiencias que espero que se disfrutan Fernando habló de esto hace un rato de manera de ajustar cambiar etcétera mejorar el sistema de de créditos activos y cosas de esas que me parece que es un tema importante la 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 para que no sea particular del país bajo me acuerdo que está metida en esto yo he traído esta tierra de la tierra de Suecia y de Holanda cortó no se le dio masos trámites porque hay una firma de alguien que hizo el rector que dice si si o no seguimos con esto y yo me llegué a firmar y se acabó con esto no se que habrá pasado para otros que estaban interesados en seguir pero no por tanto creo que lo de Boronia cae en la misma categoría que lo dije anteriormente es un proceso consolidado en Europa que ha generado una cantidad de dinero, ese dinero se vierte a través de diversos programas financiados por la Comunidad Comunista Europea muchas veces la gente acepta el dinero porque es un dinero que estamos usando en el mundo y hay que aceptarlo, esto lo digo porque son compañeros que yo tengo y para que he polinizado muy alertamente estos programas de un millón de euros son programas que existen que ganan a la democracia por eso que creo que tiene un aparato político de relaciones internacionales porque si vuelves a una persona que hará tres viajes por año por una cosa es bravo después de decir que era esto no porque no sirve para nada más que para financiar tu viaje y que un señor en Europa cobre 20 mil euros por mes para llevar esto a él que es lo que pasa y es lo que estudiamos y para poder decir eso hay que conocerlo no puede ser que uno sea una porcinclería cuando después capaz que está tramitiendo radicalmente las cosas que digo las conozco bien me he negado a firmar viajes de gente porque para que va porque está financiado o no se financiaron tantas cosas vale decir que usted si tiene ganada de ir de dicho algo que luego sobre el asunto del del interior y las vencas y cosas asociadas ahí termina, no sé, yo no quiero acá ponerle desolores, sí que estamos todos trabados por la plata, pero que estamos, estamos así que si uno quisiera tener un sistema de movilidad mayor tenemos un sistema de movilidad pequeño yo no conozco los detalles como se dice en la gente que se le paga viajes o se le paga residencias, hay un convenio con el Ministerio de Piedra este otra vez en el presupuesto lo que no nos dieron va incluido esto de un crecimiento radical, está bien explicado en el texto en el libro que presentamos originalmente que de alguna manera reiteramos de momento eh ¿cuál era el último? en el interior no ¿no? en el plan estratégico 2015-2019 que acompañó la solicitud presupuestal había un proyecto transversal entero que incluía este la solicitud de recursos para eliminación del pulpo, para duplicación de horarios y para una política y ampliar fuertemente la política de la beca en sentido amplio e integral donde pretendíamos llegar a eh a que desde el lado del final universitario llegara a a dar un equivalente al final fondo de solidaridad en vez de dos mil becas llegaran siete mil ocho mil becas este y de ahí recibimos cero eh y el presupuesto interno de la universidad y clínicas este este el presupuesto creo que Fernando fue claro eso la 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 con poco dinero como se recibe extra en el caso actual con finalidad bien específica entonces voy a seguir con lo del ISEP porque está ahí lo del ISEP vino para el ISEP chau así que pregunté que la tecnología médica porque tiene ningún problema era imposible ok la ley de última ISEP en primer lugar aparte aparte de estar un poco violando la ley este el dinero grande que tuvimos en el periodo anterior venía con condicionamiento fuertes y permitió hacer un planteo razonable con los efectos que ya observé eh y al crecer en el interior eh yo diría que no hubo ni la opción de discutir si había que crecer tanto en el interior o consolidar más cosas que sabemos de video y esa discusión si el dinero hubiera habido sin los rótulos como venían se hubiera dado a la discusión particular la psicología hubiera dicho vamos a discutir esto por qué todo para el interior miren que yo no estoy dudando de la resolución digo que ahí hubo una cantidad muy grande que permitía hacer todo lo del interior que no quiero compararlo con psicología pero es más que psicología es todo lo del interior bueno nadie lo planteó porque estaba claro que el rótulo era tanto 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 a paño por año para inversiones en el interior de tal y cual manera eso no lo de ahora no estoy diciendo de los destinos ahora fueron más amplios y yo diría que psicología se ve favorecido por los destinos porque el crecimiento de la planta que hace un total de psicología que es un proceso reciente no es de de hace 30 años sino de hace 6 u 8 años la facultad proporcionalmente recibió mucho más que a ver que la universidad yo no entro para poner los termólogos los que hay que poner eso hay que comparar los números yo no lo tengo en la cabeza pero conozco el proceso porque lo que vi de cerca yo fui uno de los grandes productores del plan de de servicios que tenían menos de salud operativo recibiera más dinero para consolidarse no fui el autor pero que apoyé muy fuertemente eso lo que me dio así como lo estoy diciendo ese proceso fue favorecido particularmente a psicología y lo favoreció muy bien quiero decirlo quizás de la mejor manera en toda la institución también lo digo ahora eso digo no hay que todo sea igual hay cambios que se dan de las maneras que lo permiten el sistema financiero que estamos utilizando por último lo de clínicas lo de clínicas está muy trabado por el estudio del poder institutivo eso nos parecería que alguien dudó de que esa fuera la posición oficial sobre eso no hay duda estamos ante un inmenso brete de no poder avanzar eso hay que decirlo con toda la letra no no hay ninguna traba externa yo di y la explicación es que di que la veo porque son desconocidas el esfuerzo que se hizo desde las autoridades central por favorecer a las clínicas en su proceso de recuperación fue muy grande y fue un esfuerzo explícito no fue de rectorado fue de toda la universidad por eso se tomaron en el consejo central pero se tomaron se promovieron y se tomaron porque en algunos casos por dolor ¿por qué meter tanta plata en la clínicas? cosa que me la han dicho a mi porque cuando uno promueve algo y cuesta oponerse te lo dicen por el costado y me lo han dicho para que todo lo que empecé una cinta académica otra cinta académica pues sigue trabajando de arquitecto lo de la estructura sin destruir la estructura no se puede hacer nada en este edificio un edificio de 20 pisos por ejemplo es de 3 pisos no importa que este medio mal bueno y así conseguí y siguen trabajando ahora que que estamos llegando a un brete estamos llegando a un brete y el brete inmediato es en qué vamos a invertir la plata que nos dieron para la reestructura la reestructuración del fin esa solución la va a tener que tomar yo no tengo ninguna duda porque el rector estuvo mandatado por el consejo central y el consejo central ha resuelto que quiere hacer esa reestructura nos dan dos pesos y lo destinamos a eso a lo destinamos a decir el rector tiene instrucciones yo voy a hacer eso y yo en esto soy cuadrado me dijeron un grupo vale para delante va para delante dale para atras va para atras eso se hizo todo el reino me parece que la única manera de trabajar en la institución tan grande tan diversa y con opiniones tan distintas como las que tenemos ahora vamos a estar ante esas distintivas que es menor porque el dinero que hay poco yo sigo recibiendo lo recibo yo cuando le veo alguna viabilidad tal dice que tienes en china no sé no sé por favor está contando todo lo que hace a ver si había algunos inversores de construcciones interesados en meterse en eso aparecieron algunos después desaparecieron digo la verdad y otra vez ya vamos a hacer porque la pregunta de casi todos eso es quien garantiza uno puede salirse del mercado cada vez que quiera pero cuando tiene que invertir dinero tiene que ir al mercado donde está el dinero que le va a hacer y eso va a pasar para cualquier lado porque el dinero no no es la manzana de la nieva el dinero que baila arranca comete pecado hay que ir gestionado y la pregunta es en la estructura jurídica uruguaya quien garantiza sea un préstamo sea una PPP o lo que sea ese es el Proderectivo Proderectivo lo que se produce hay varias intentaciones por qué está haciendo esto yo no voy a perder las intentaciones ahora te aclaro que no lo dejó muy bien prestado y lo negociaba entró y salió presentamos otras cosas entramos y salimos en la otra nos echamos la de la administración por la por la lección de la Cine de aportes a la PPP y yo por eso que digo que yo en realidad contesta la resolución que estamos tomando no estoy contento estoy triste por eso quiero que querría que la universidad avanzara con el hospital de clítica y cada puerta que se nos cierra uno va a estar contento uno si uno cuando quiere hacer algo lo quiere hacer o lo quiere no hacer igual cuando uno se le dice que no uno o uno quien sea decide que va a poder ser uno mismo eso no es un lugar complicado la polidirectora del hospital la nueva directora que es vieja directora que estuvo anteriormente está en convención realmente porque el recurrente gráfico del hospital que debe ser está bien claro también y acá sí que es el mercado propiamente dicho el sistema sanitario también está incluido por el mercado muy fuertemente incluyendo los salarios del personal no solo de los médicos mucho más que de los médicos este eso es un problema que es gravísimo manejar desde una institución así por qué no logramos tener más docentes dedicados completamente a la a la clínica médica y es trivial porque porque el salario universitario son un parcio de lo que es de lo que gana y si no tiene mucha camiseta y si la tiene la va perdiendo este para porque la diferencia es demasiado radical y ahí está porque efectivamente la clínica médica no avanza en términos de investigación del aporte creativo y si avanza avanza mezclado así con lo que pasa en el sistema privado hoy día avanzan en las cuestiones básicas en los radios digamos en un caso están ahí en la frontera de los básicos y los médicos de los clínicos si ustedes avanza pues un contacto mundial es grandísimo etcétera que se le están cortando por este asunto de que el uruguay cambió de estado en términos del PBI en relación con la población hemos perdido la posibilidad de tener cierto cierto dinero aplicado 100% en Estados Unidos que aparte de su origen de dinero nos pergó que me esté la consejera me va a agradecer sin el tiempo al director o al señor el doctor no decide y me voy no primero este quería digo a mi me parece que este tipo de encuentro es muy bueno porque es como acercar las decisiones que toman y venir a los servicios entonces me parece que los insumos que puedan surgir acá dentro sirven para la toma de decisiones y estatísticas para la organización y mejorar la calidad de nuestra universidad no yo me quedé pensando digo en las intervenciones que hiciste concuerdo por supuesto con todos los puntos en los cuales se está poniendo foco en la universidad lo que sí que es complejísimo yo me imagino en cada servicio cuando van la gente dice bueno que pasa con mi servicio entonces desde ese lugar teniendo como que tiene que responder a esta diversidad pero me parece que digo yo confío en el trabajo universitario en la trayectoria que ya llevo en este lugar inclusive en el momento que estabas en la comisión en el presupuesto nuevamente en la universidad o sea que hay un conocimiento en relación a esta trayectoria y eso lo respeto yo pensaba simplemente en esto que sí me preocupa la universidad ha cambiado que por eso la discusión tiene que estar en relación a desde el momento obviamente que estuvo la ley orgánica 58 a la fecha 100 años pasado y el tema que también el contexto el contexto de cada uno de los servicios universitarios actuales tenemos 26 ¿no? 19 servicios ¿verdad? o el periodo depende de lo que se cuenten ahí está si son dependientes o no de los empleados los lugares que se visitan son menos de 20 menos de 20 no incluya los del interior de la revisita después ya los sistemas claro entonces una discusión que no sé la pregunta viene por ese lado que piensas tú es en relación a este lugar estos nuevos servicios sobre todo nosotros estamos en ese lugar yo muchas veces cuando voy y suplor veo esto en el sentido de tener vos que no vota yo creo que en la hora de tomar decisiones en la universidad eso pesa o sea pesa no poder tener un voto en cuanto a tomar una decisión y me parece que es una discusión que quizás tengamos que dar en el tema de toda la universidad entonces me interesa saber cómo vos ves este tema pero no es para decir ah que horrible cuando saquemos esto simplemente que me parece que ha cambiado digamos en el siglo XXI el lugar de los servicios universitarios que tiene que ver con esto que mostrán algunos compañeros de la cantidad de ingresos que hay quería acompañar esto con decirte que hay mucha producción académica en el caso nuestro también en el caso particular tanto en la machaca como en el doctorado esos números de psicología fueron este año pero en general se parece mucho al resto de la universidad en cuanto a esto de 50 y 50 del interior del país y 50 de Montevideo o sea el perfil del estudiante que ingresa es muy similar al resto de la universidad no sé hubo este año y el año pasado te estoy diciendo que se mantiene más o menos en lo que pasa en el resto de la universidad obviamente que es muy complejo hay multidimensionales en el tema en relación a quienes ingresan acá no voy a entrar en eso específico pero si me importa me parece entrar en discusión en este otro tema me parece no menor a la hora que uno toma decisiones indudablemente tiene otro peso cuando intervinista y eso no me está hablando entonces ¿qué pensaste? sobre el asunto de la institución ahí sí yo creo que a diferencia de lo que dije lo que dije que estaba promoviendo respecto al estatuto la nueva universidad que empezaba hay que empezar para toda distinta este organismo que fue pensado como una federación porque no cabe ninguna duda porque los nombres de los que votan son nombres de profesiones vienen uno por uno vienen que decanos son y van a ver la ingeniería el derecho y la universidad ha seguido creciendo parecido que es una cosa que a uno le preocupa cuando dice hay que pensar los destinos pensar en un organismo federal igual que el de ahora esto es un medio recontra personal como no estoy promoviendo nada la digo más tranquilo este no se puede pensar pensar que el central tiene que ser un lugar que tiene que estar representado en los 17 los 10 que votan y los 7 que no votan son 7 los que no votan este y ya está con ello arreglamos todo me parece que es imposible un consejo central con el 17 y otro tanto de los órdenes porque así fue pensado el consejo central no se olvida esto de el juego del poder que eran 9 de los órdenes y 10 de los servicios de un rector hay una elección central son electos por un organismo central los 3 de los 9 de los órdenes y el rector que se le pidió por el mismo organismo yo le digo para no perderse cómo fue concebida la ley y hay 10 que representan a la federación pensar que tiene que ser igual por suerte no es por suerte por suerte nada son 7 si fueran 15 serían 25 más 25 sería una cosa que no no es la elección de un organismo sutil como es un organismo tan grande como es este así que yo entiendo la preocupación yo a la vez pienso que el hecho de que la ley establezca esa forma de voto y que la universidad haya crecido porque la universidad no va a dejar de crecer porque no estaba presentado en el voto nadie lo ha planteado pero digo hay que decir no queremos crecer más porque eso no va a ser presentado en el voto entonces no queremos para que sea nueva esa locura la de la expresaba pero es un delirante que piense más en el poder que en la academia o en la obligación primera de la institución que podría pensarlo por eso digo hay que pensarlo distinto yo creo que no habría grandes diferencias en la institución si todo el mundo votara para este hombre todo el mundo incluyendo que tienen que haber otro tanto de los órdenes porque veré 3 de cada orden tiene que haber 6 se preocupa al fin claro ¿sabes por qué era el 18? este eh el eso es un problema que creo que cuando se se decía en serio la razón por la que me refiero a la institución de la universidad fue porque se pensó así le digo bueno hay 15 era el 15 en ese momento 15 15 15 15 15 y no sé como se decía la cuenta y eso era un monstruo que no iba a dirigir nada era peor desde el punto de vista del poder iba a mandar más al rector que los que mandaban porque cuanto más disueltos el poder más manda que manda uno perdón me coloque en esa posición este eh así que me parece que y por otro lado creo que eso también no quiero olvidarme esto está claro que la estructura de las órdenes también ha variado yo les observo porque ahora que estoy haciendo esta recorrida no hay delegados estudiantiles en enfermería en el consejo en el consejo central quedan dos delegados profesionales que no quiero opinar sobre ninguno de los dos pero está claro que no representan a los profesionales del uruguayo y a ese consejo central en el consejo central el mejor representante que era Federico Kerman está ajustado con licencia hasta el mes de diciembre este y esas cosas hay que verlas como son hay que verlas como son con realismo no pensando en que debiera ser así no debiera ser así yo digo que sí no pero está claro que el mundo de formarse opinión y de participación de la gente ha cambiado radicalmente y eso también empieza a la dos por ejemplo la federación y la manera distinta de conformar ustedes son especialistas pero yo no sé si yo tuviera que empezar la orgánica nueva lo primero que hacía era un psicólogo cientista político y algún alguien de la técnica para no decir que los ignoramos pero eso es lo que haría que me instruyan acerca de cómo se forma la opinión cómo piensa la gente cómo elabora su función cómo pesa cómo decide porque ese es el poder aparte de todo el poder democrático va está claro y entonces creo que habría que expresar de la mejor manera la democracia no de una manera deformada como creo que por el no voto por un lado y por el funcionamiento diferenciado de nosotros lo decimos en el pasado gente de obvia perdonad si ya no quiero más la palabra no simplemente agradecer la presencia creo que ya han señalado varios puntos tal vez decir que la facultad hace bien esto porque aquí estamos muy metidos para la interna no exenta de conflictos ¿no? que de todas formas estamos tratando de que del camino que tomamos sea con la mayor participación posible está funcionando la bipartita a nivel de la vinculación con funcionarios y hay comisiones gobernadas prácticamente para todos los temas sobre todo por temas ajustes al plan que bueno que ya expondremos en la jornada y veremos lo que sucede y en esta línea creo no sé cuál va a ser en la evaluación posterior pero creo que hubo mucho intercambio muy variado así que bueno creo que como decía también Marita es bueno esto de acercar la discusión porque si bien muchos temas que se tratan en el CDC son tomados y traídos obviamente que no se no se abordan tan en profundidad este por las urgencias que tenemos ¿no? por las urgencias en ese sentido tomamos la palabra para asesorar con temas del poder del director y podemos sacar más datos porque por suerte tenemos un programa este un equipo del PROREC que tiene una buena posibilidad de sistematización así que este nada esa es una primera información que no está para pensar para pegársela pero sí aprovechamos que bueno en el Consejo pasado tenemos que hablar de un sistema yo perdone que leo rápido los números digamos y me apuro a sacar conclusiones si me apuré pido disculpas no sé bueno muy bien levantamos esta parte entonces perdón que me vaya no no nada nada gracias 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 gracias